¡Vamos a hacer la América grande de nuevo! Seis en punto de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en Intereconomía Televisión para juntos recorrer las dos próximas horas y media de información de actualidad y de análisis de lo que acontece en España hoy, en España y en el mundo. Pero sobre todo en España, que es lo que más nos tiene preocupados en los últimos tiempos. Bueno, el relato del día de hoy es un relato de frustraciones, de ideas, algunas de ellas pues un tanto absurdas y otras que ponen los pelos de punta. Por ejemplo, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, que ha estado muy calladito hasta ahora, que siempre está ahí, pero que deja el protagonismo a Puigdemont, tal vez por el que piensa en la herencia política, en fin, bueno. Hoy ha llegado a un punto de deslealtad para con quien le da de comer. ¿Quién le da de comer a la Generalitat de Cataluña? Pues los fondos de liquidez autonómica, los que reparte generosamente Montoro, los que compromete generosamente Luis de Guindos, los que han permitido que Cataluña no haya tenido que suspender pagos, los que han permitido que la Generalitat pueda pagar las nóminas de sus numerosísimos funcionarios. Bueno, Oriol Junqueras ha dicho que no va a rendir cuentas ante Montoro, el que le fiscaliza, porque hay un control político. Ya saben que Montoro dio su palabra de honor de que hasta ese momento, cuando lo hizo la semana pasada, no se había gastado un euro, dijo, de lo que se había aportado a Cataluña para garantizar los servicios a los ciudadanos en asuntos relativos al referéndum. Todos nos preguntamos si habrá quedado ciego Montoro, porque claro, era bastante obvio que había partidas de la Generalitat que, como poco, alentaban a instituciones, a organismos supuestamente independientes, para que sufragaran gastos que tienen que ver con el referéndum. Desde las urnas, la papelería, también vimos al entrar la Guardia Civil en la empresa que había cobrado 148.000 euros de la Generalitat, que el propósito de esa entrega dineraria era, al parecer, la impresión de papeletas y del material de papelería, los censos, etc. con los que se podía organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. La decisión de Junqueras de ser desleal a Montoro, de no rendirle cuentas, de no facilitarle esa documentación que nos dijo el ministro de Hacienda, que recababa semanalmente para garantizar a los españoles, tranquilos, que ese dinero no se dedica a romper con España, no se dedica a la secesión. Este compromiso ha quedado roto por parte de la Generalitat. Esto es muy grave, esto es muy grave. Hoy empieza la campaña del prohibido referéndum, del ilegal referéndum, en la Plaza de Toros de Tarragona. A eso de las 8, veremos si somos capaces de ofreceros imágenes de ese acto institucional en el que la Generalitat da el pistoletazo de salida para esa campaña electoral del referéndum ilegal. Le han advertido al propietario de la Plaza de Toros de Tarragona, oiga, cuidado, cuidado, porque esto es ilegal y esto puede tener repercusiones para usted. Pero, vamos, a mí personalmente no me cabe ninguna duda de que ese acto levantisco se va a celebrar. Y no sé quién lo va a poder prohibir. Al mismo tiempo, también hay otras nubarrones que amenazan en este mismo momento. Resulta que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, la principal ciudad de Cataluña, donde se la juega el referéndum, si es o no es, ha llegado a un acuerdo con la Generalitat para, dice, garantizar que los barceloneses puedan votar en el referéndum ilegal. Este acuerdo del ayuntamiento barcelonés se ha conseguido contra el criterio del secretario del ayuntamiento de Barcelona, de la ciudad condal. El secretario, por lo visto, quería imponer el criterio de que era ilegal facilitar locales y, al final, Colau ha llegado a un acuerdo, por encima, político, con la Generalitat. Ya saben que Ada Colau es partidaria del referéndum y no se sabe cómo, pero no lo han explicado, pero va a haber locales suficientes y colaboración del ayuntamiento de Barcelona para que se celebre ese referéndum ilegal. Así es que vamos a un choque de trenes, es bastante obvio, ¿no? Luego hay algunas cosas que han sucedido y que también son absolutamente, bueno, de coña. Como por ejemplo, ayer la Fiscalía ordenó que se cerrase la web oficial de la Generalitat de Cataluña que servía para invitar a los ciudadanos a votar en el referéndum y servía para decir que era obligatoria la participación en la mesa electoral si al ciudadano le llegaba la carta que le convocaba a formar parte de esa mesa en ese propósito ilegal. Bueno, a los minutos de efectuarse la desaparición de la web de la Generalitat, aparecían dos copias de esa web en dominios en el extranjero. Se habla de Luxemburgo, algún experto dice que no, que no son de Luxemburgo, que uno se radica en Estados Unidos y el otro en el Reino Unido, sea como fuere, hay web suficiente como para que cualquier ciudadano que la pida en Internet vuelva a nutrirse de esos contenidos oficiales del gobierno catalán pagados con dinero público catalán para convocar a los ciudadanos al propósito secesionista. Además, resulta que la Generalitat ha emitido hoy 45.000 cartas a ciudadanos para que formen parte de las mesas electorales. Ya saben, ayer les contamos que han dado 48 horas a los síndicos electorales, a los cinco elegidos, tres por Juntspalsí y dos por Esquerra, que deben ser eso que en términos españoles se llama la Junta Electoral. No sabemos qué harán, todavía están en plazo, pero sí sabemos que Correos ha decidido no repartir esas 45.000 cartas que la Generalitat envía a diferentes puntos de Cataluña para llenar de presidentes y de vocales las mesas electorales del 1 de octubre. Cada vez queda menos tiempo y esto, en fin, no parece que vaya encauzándose en el ánimo de lo que nos tiene prometido el gobierno. No hay ninguna señal de que alguien le ponga su actitud y eso de que esas garantías que el presidente del gobierno nos ha dado a todos, de que el referéndum no se va a celebrar, pues digamos que están un poco en el alero. Están en el alero y veremos qué termina ocurriendo. Los próximos 15 días van a ser de aupa, ya verán. Ahora ya a las 8 de la tarde con la campaña en marcha. Ha habido algún signo de aparente obediencia, como por ejemplo que han desaparecido los anuncios que convocan a la ciudadanía a votar el 1 de octubre en la televisión pública de Cataluña y en la radio pública de Cataluña. Los directivos de esas emisoras, las de televisión y las de radio, se escudan en que la campaña estaba contratada justo hasta hoy y que era una pre-campaña, una campaña publicitaria para animar el voto. Y que como ahora ya hoy mismo empieza la campaña oficial, pues que no tenía sentido mantener esos anuncios y que esa campaña pues se ha terminado. No es que hayan desprogramado los anuncios, según dicen ellos, o a lo mejor pues son las dos cosas a un tiempo ciertas, pero en cualquier caso la explicación que se da a la parroquia independentista es que no, no, no lo hemos desprogramado, que va. Lo que pasa es que ya se había, hoy era el último día de esa campaña y hemos dejado de emitir esos anuncios. Bueno, como ven nos vamos a divertir todos mucho. La última ocurrencia del gobierno que es objeto de chanza, luego también lo veremos, de Puigdemont y de muchos otros, y de muchos memes, etcétera, etcétera, es la idea del gobierno de cortocircuitar el referéndum del 1 de octubre por la vía de suspender el suministro eléctrico, cortar la luz a los lugares donde se pongan urnas. Bueno, esta ocurrencia pues a Puigdemont, la de la web, la de cortar la web, la calificó de propia del siglo XIX, y la de cortar la luz, pues motivo de chanza, dice que nos va a dar unos momentos muy románticos a los independentistas, sin luz, quiere decir, claro. Eso apoya, eso centra la pregunta encuesta del día de hoy que modestamente les hacemos aquí en este programa. ¿Apoyan ustedes eso de cortar la luz para impedir el 1 de octubre, el referéndum del 1 de octubre? Si ustedes están de acuerdo y les parece esta una buena idea, pues entonces deben votar al sí, el sí es la barra azul, la barra de arriba, eso se hace llamando al 905-8108-11. Si por el contrario les parece una medida, pues un cantor ridícula, una medida de casero con inquilino impagador, pues entonces deberían alimentar el voto al no. ¿Y eso cómo se hace? Pues llamando al teléfono, la barra roja es la del no, llamando al teléfono 905-8108-12. Yo le voy a dar al botoncito para que las dos barras se pongan en cero y a partir de ahora, con sus llamadas, son ustedes los que conducen la encuesta del programa. Lo que queremos es saber si a ustedes les parece apropiado esa idea de cortar la luz en los centros, muchos de ellos escuelas, donde parece ser que los alcaldes le ceden a la Generalitat esos locales para que se celebre el referéndum ilegal. Algunos se preguntarán, oiga, ¿y qué pasó con eso de llamar a declarar a los alcaldes? Pues no ha pasado de momento nada, hay tiempo, pero no ha pasado de momento nada. Se sabe que los de la CUP, que son poquitos, ya han anunciado que no van a acudir a declarar a las fiscalías. Se advirtió que, en caso de que no fueran los alcaldes, pues entonces lo que harían sería llevar los detenidos a declarar a las fiscalías. Por ahora, ya pueden incluir a Ada Colau, por cierto, por ahora no ha pasado ninguno por esas fiscalías, que yo sepa por lo menos. ¿Lo harán en los próximos días? Es muy probable, ya lo iremos viendo. Bueno, hoy quiero empezar el programa rindiendo homenaje a un policía cuyo funeral se celebraba hoy en Valencia. Es ese subinspector del grupo de homicidios llamado Blas Gámez, que perdió la vida intentando detener al culpable, bastante obvio, aunque yo deba decir presunto culpable, las cosas que encontraron en su domicilio, pues esto lo zanjan definitivamente. Era el autor de un homicidio, ya se acordarán, era brutal, alguien, un vecino del barrio de Ruzafa, en Valencia, encontró una bolsa de viaje y dentro, se veía casi sin tocarla, había un torso, el torso de una persona mutilada, sin miembros, sin brazos, sin piernas, y con una cuchillada en el torso. Bueno, la policía hizo su trabajo, lo hizo de una forma eficazísima, y en pocas horas tenía localizado al entonces presunto agresor. Cuando este policía, Blas Gámez, intentó detenerle, el otro le propinó una cuchillada y, consecuencia de la misma, el policía moría en el Hospital de la Fe de Valencia. Sabemos que, esto es nuevo, que el agresor mantenía una relación con el agredido, con el asesinado, con el que apareció en la bolsa mutilado. Eran una pareja, o una pareja, o tenían una relación sentimental, según nos han contado las fuentes policiales que manejan este asunto en Valencia. Vamos, digo, después ayer ya lo hice, hoy lo vuelvo a hacer, de mandar un sentido pésame a la familia y un recuerdo para este policía, que perdió la vida en acto de servicio, no lo olviden, y que pone a las claras cómo está España hoy, y cómo es el trabajo de los policías que se enfrentan con el crimen. Vamos con el funeral en el que amigos, cargos policiales y autoridades han despedido al policía Blas Gámez. Último adiós al subinspector Blas Gámez, en Valencia. Familiares y amigos, entre ellos su viuda y sus hijos, han despedido al agente de 51 años, asesinado mientras investigaba un crimen. Autoridades policiales y políticas, encabezadas por el ministro del Interior, Juan Ignacio Soido, también han asistido a la capilla ardiente instalada en el cuartel de Zapadores. Gámez fue acuchillado por un hombre de nacionalidad sueca, que fue posteriormente abatido a tiros cuando investigaba el hallazgo de una maleta con restos humanos. Juan Carlos Moragues, delegado del gobierno. Cuando esta patrulla, compuesta por Blas y su compañero, llegaron a la calle sueca 77, apareció el presunto asesino y causante de este cuerpo mutilado y empezó a asestar con un cuchillo, empezó a agredir con el cuchillo al agente, al subinspector Blas, y que tuvo que ser su compañero el que lo abatiese con el arma reglamentaria. El agente fallecido ha sido condecorado con la medalla al mérito policial, a título póstumo. El funeral se celebrará en la Catedral de Valencia. Bueno, pues en paz descansé el policía, que dio su vida para que sepamos, para que intervinieran al agresor, al asesino, del que parecera su pareja sentimental. Doña Paula Cruzado, Club de Amigos de InterEconomía, ¿cómo está? Muy buenas tardes, pues muy bien. Cuénteme. Con todas las novedades del Club de Amigos de InterEconomía, decir que los cursos ya empiezan en octubre, que la gente se está empezando a apuntar, que van quedando poquitas plazas, así que, bueno, pues en octubre digo que empieza tablet y smartphone, que como saben todo el mundo, los cursos de tablet y smartphone tienen muchísimo éxito, son para todas aquellas personas que no tengan, bueno, pues todo el manejo suficiente en esos dispositivos móviles. Eso me ha gustado, porque no es que uno se maneje, es que hay que sacarles a estos instrumentos todo el jugo del que son capaces. Y eso no solo es, pues yo, es que lo mío ya lo hago. No, no. Si van a ese curso, van a aprender de verdad a usar tanto el smartphone como la tablet al 100% de sus capacidades, que muchos no las usamos, o las hemos olvidado, o no sabemos ni siquiera que están ahí a disposición nuestra para hacernos la vida más fácil, ¿no? Pues sí, además hay dos niveles, que para que la gente que, bueno, pues sea más principiante tiene el nivel básico, y la gente que tenga unos conocimientos, aunque sean mínimos, pues en el grupo de avanzados. Tenemos también una novedad, que es el curso de francés, para todas aquellas personas que saben y que quieren recordar ese idioma que muchos de nuestros socios han estudiado, bueno, pues a lo largo de su vida, a la de la que tienen la oportunidad, en el Club de Amigos, con un curso súper divertido, eficaz, y sobre todo de muchísima conversación. Cuénteme una cosa, ¿quién va al curso de francés? ¿Los que aprendieron en el bachillato francés y quieren desempolvarlo, o gente que no tenía contacto con el idioma de Molière? Pues gente que ya sabe. Este curso va enfocado para gente que ya sabe, ya sea que él haya estudiado, o que haya vivido, ha regresado y no quiero olvidarlo, pues es un curso que seguramente hagamos uno básico, para la gente que no tenga ningún contacto con el francés y quiera empezarlo desde el nivel más básico, pero por ahora el curso que empieza los martes de octubre y de noviembre, va a ser para la gente que tenga esos conocimientos y que de una forma u otra quiera recordarlos y no olvidarlos. Tengo que decirles que si ustedes hicieron el francés en el bachillerato, de los métodos de antaño para aprender lenguas a los métodos de hoy, hay un recorrido como el de París y Algeciras. Enorme, enorme, antes del francés, condición sine qua non, laos verbos, todas las conjugaciones verbales, bueno y así hasta ronsar, pero bueno, era duro, al principio era duro, era muy gramático. Claro, pues ahora hemos quitado esa gramática, se trata de la conversación con programas, por ejemplo, del día a día cotidianos de la televisión francesa. ¿Qué más tenemos? Tenemos un curso de nutrición para prevenir y controlar la obesidad con Albert Ronald Modales, que nos va a enseñar sobre todo a saber comer, a saber qué es una dieta, en qué consiste una dieta, a combinar los alimentos que muchas veces no sabemos o no lo hacemos de la forma correcta. Van a ser todos los miércoles del mes de octubre. Aprender a comer debería ser una asignatura obligatoria, en lo obligatorio de la educación escolar, pero lamentablemente no es así. Y algunos, pues por no saber, comen cosas que no deberían comer. O asocian alimentos que van absolutamente en contra pues del que tiene problemas de azúcar, de colesterol, de tal, de cual, o el que engorda, o en fin, mil cosas. Eso es. Aprender a comer. Aprender a comer. Y en septiembre, en este mes de septiembre, las dos actividades que vamos a tener, va a ser una conferencia con Eduardo García Serrano, que hablaremos de toda la actualidad que ahora mismo nos ocupa, que es muchísima. Va a ser el próximo miércoles 27 de septiembre, a las cinco y media. Y el sábado 30... El tema me parece que va a tener que ser, en parte, al menos, Cataluña. ¿Digo yo? Un poco. Un poco, bastante. Ayer vino un invitado al programa y me dijo, creo que has hablado un poco de Cataluña, ¿no? Un poco. Un poco. Bueno, es lo que toca, oigan. Yo procuro buscar otras noticias también, pero a veces cuesta. Y para digerir toda la... Bueno, pues todo el panorama informativo, el Club de Amigos de Intereconomía tiene una visita cultural, que va a ser el próximo 30 de septiembre, sábado 30 de septiembre, que nos vamos a Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, pues, es una ciudad preciosa. Dice la UNESCO que es única, es una de las ciudades de la Comunidad de Madrid única, como dice la UNESCO, y sobre todo recorreremos sus calles. Haremos una ruta cervantina, acompañada de un guía, que, bueno, nos va a descubrir y nos va a enseñar, pues, parte de la historia, y sobre todo muchísimas anécdotas. Visitaremos la Casa Cervantes, visitaremos la universidad, que es preciosa, de Alcalá de Henares, y pasaremos sobre todo un día entre amigos, que ya, pues, va siendo hora. Nos tenemos que reencontrar después de las vacaciones. Pues es una visita cultural donde las haya, ¿eh? ¿A qué hora es eso? Pues salimos de la sede del Club de Amigos de Intereconomía, a las 10 de la mañana, y regresaremos sobre las 5 y media de la tarde. La haremos todo el día. Mira, si aprieto un poco, casi puedo, ¿eh? Pues ya sabes. Bueno, bueno, ¿qué más? Y nada, decir a la gente que nos llame, que se ponga en contacto con nosotros, tenemos nuestro viaje a Fátima, del 9 al 12 de noviembre, con Viajes del Corte Inglés, junto con Viajes del Corte Inglés. Este fin de semana esperamos a toda la gente que nos sigue en el Mercadillo de Palacio, en el Mercado de Palacio de Guadilla del Monte, en donde vamos a montar el Club de Intereconomía y el Club de Amigos Unestam, donde venderemos el pack de España en la memoria, las pulseras, muchísimos libros que la gente nos pide día tras día, pues bueno, también van a tener la oportunidad de poderlos adquirir, bueno, pues fácilmente en ese mercadillo. Muy bien, pues esto. ¿Otra sugerencia eso? Claro que sí. ¿Qué horario tiene el mercadillo? Pues el mercadillo será el viernes a partir de las 3 de la tarde hasta las 11, el sábado será desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, y el domingo igual. O sea, que es una multipropuesta, que no les va bien el viernes, pueden ir el sábado. Sí, además pueden ir en familia, porque la verdad es que es un mercado que merece la pena visitar, tienes comida, los food truck, estos que ahora están tan de moda, tienes castillos hinchables para los niños, o sea, para el día. Cuéntelo, ¿qué es eso del food truck? El food truck son esas caravanas o esos coches de comida móviles, son como pequeños restaurantes móviles. Ajá, bueno. Y es comida sana, no quiere decir que sea un perrito caliente o esas comidas que son un poco preparadas, pues ahora está muy de moda, con comida la verdad es que muy sana y saludable. O sea, no es ñampa zampa, ¿pueden ir con garantías? Pueden ir con garantías. Bueno, pues sí, muchas gracias. Así que muchísimas gracias. Gracias por venir a contarnos las novedades que preparan para ustedes con mucho cariño en el Club de Amigos de Intereconomía y que son todo propuestas muy ingeniosas, muy saludables y muy enriquecedoras, ¿no? Eso es, buscamos seguir actuales, seguir culturizándonos de una forma muy divertida. Muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Bueno, tengo que contarles, y volvemos a Cataluña, tengo que contarles la explicación de Ada Colau para ese sí a Puigdemont, ese sí que ha sido espectacular. Les voy a contar un poco de todo eso. La alcaldesa de Barcelona dice que se va a desgañitar para que los barceloneses puedan participar en el 1 de octubre. Yo leo. O sea, que como ven, la táctica de las fiscalías y la táctica del gobierno, decir, oye, que si participáis en esto tendréis problemas, surte un efecto espectacular. Resulta que el secretario municipal le ha dicho a Colau, no, no de ninguna manera, y ella se ha comprometido a sus espaldas, de esa manera que alguno diría traicionera, pues a implicar al ayuntamiento catalán, supongo que la oposición estará, pues, bramando, a participar en lo que es el 1 de octubre. Por lo menos a no desentenderse de ello y a dar compromiso a Puigdemont de que le hará todo el homenaje que se espera de una alcaldesa que está a favor del referéndum, que no lo ha negado nunca y que ya me extrañaba a mí que hubiera anunciado que no, que preservaría a los funcionarios y los locales municipales. Y al final, pues, me imagino que la presión de los independentistas ha llevado a que Claudi, que la ha colado y que se involucre definitivamente en el proceso, como casi 600 alcaldes de Cataluña, de esos que tienen que pasar por la Fiscalía para manifestar, supongo que les preguntarán si han hecho esa cesión de locales, porque las fiscalías no controlan las cartas que han ido recibiendo de Puigdemont y que a su vez Puigdemont ha ido recibiendo de los alcaldes comprometiéndose a participar en esa ilegalidad que es el referéndum del 1 de octubre. Bueno, además, hay un hecho tangencial, pero que a mí me va a servir para explicarles cómo han ido las cosas en los últimos tiempos en Cataluña. En Cataluña hay algunos casos judiciales que no diré yo que están inactivos, pero casi, y que podrían estar con la instrucción más que resuelta. Me refiero al famoso caso del 3%. Es un caso que se sigue en un juzgado de El Vendrell y que, bueno, ha conseguido algunas cosas importantes, como, por ejemplo, relacionar una serie de empresarios que tienen declarado ya que pagaban para conseguir licencias, contratos, adjudicaciones, lo que sea, de la Generalitat. Son media docena de empresas y esto ayer les contaba que los juzgados saben que afecta a muy altos cargos de convergencia o de Junts-Palsi, que es en lo que ha derivado el PDCAT. Bien, uno de ellos, y es curiosa la personalidad del tipo, se llama Germán Gordó, fue consejero de Justicia de la Generalitat, mano derecha de Artur Mas. Es un hombre que está muy descontento porque dice que su partido no le ha cubierto en su drama judicial. El drama judicial es que está imputado por esto del 3%, el trinque del 3%. Bueno, Germán Gordó, que además es el marido, el esposo de una magistrada llamada Rousset Bach, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial a instancias precisamente de convergencia o del PDCAT, que lo mismo es. Bueno, este hombre que dejó el partido en el mes de junio porque dice que no se sentía arropado, que le habían puesto al pie de los caballos y que se marchaba y dejaba su militancia zanjada con el PDCAT. Pues ahora la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido pedirle al Tribunal Superior que prohíba la salida de España de Germán Gordó, que se la impida. ¿Debían tener alguna sospecha de que este hombre tal vez pretendía dejar su residencia en Cataluña? No lo sé. Pero en cualquier caso sí viene a colación esta noticia porque ha cambiado algo. y esos sumarios que se eternizaban como el de la ITV que afecta a Oriol Puyol, el de la propia familia Puyol en su conjunto, el dinero de Andorra se acordarán tal, que están en un limbo ahí en la Audiencia Nacional criando pelo, pues esto parece que la justicia alguien le decía a alguien bueno, esto tranquilo, esto despacito, bueno, pues ahora da la sensación de que le han dicho a la justicia oye, ya a tu ritmo, ya no, en fin, la instrucción dada ya no sirve, ahora ya podéis ir de oficio y por derecho a lo que tenga menester las causas que tenéis instruidas y que afectan a personajes importantes del mundo antes de Convergencia, ahora del PDCAT, de lo que hablamos es de lo de siempre, de lo que hace que las sedes de la antigua Convergencia estén embargadas por la justicia, trinques y más trinques y más trinques, trampas y corrupción, que es lo que cobija el alma de Convergencia desde hace 30 años o más, desde que Pujol descubrió que tenía la llave mágica de la gobernabilidad en España y que incluso si forzaba la máquina podía conseguir del PSOE en un principio y luego del PP que le dejaran tranquilo, que hiciera lo que le diera la gana y que consideraran Cataluña un territorio en el que solo mandaba él, el virrey catalán. Incluso en España entonces se acordarán a Jordi Pujol, el anciano Jordi Pujol, le consideraban el español del año en ABC, Luis Marí Anson, Felipe González, destituían fiscal general del Estado para proteger a Pujol de lo de banca catalana y lo demás que vino después y que no es menos grave sino más porque hubo casos de corrupción docenas de ellos de los que un servidor ha podido llenar las páginas de un par de libros porque ha habido muchos perdones y muchos casos con aroma de corrupción como decía un fiscal canario llamado Eligio Hernández que dice bueno, esto vamos a considerarlo judicialmente prescrito aunque es verdad que tiene aromas de corrupción. Bueno, pues ese manto ese manto de omertá ese manto de haz tú lo que quieras ahí mientras apoyes con lo que fue la minoría catalana luego el grupo convergente etcétera etcétera las decisiones que hacen que uno gobierne España en minoría esa era la llave de oro que tenía Pujol y eso es lo que le ha valido incluso ahora hay quien dice que lo que le vale es el silencio sobre algunas corrupciones en las que los de Pujol no estaban solos bueno de todo eso iremos hablando porque probablemente si esto hubiera llegado a donde tenía que llegar otro gallo cantaría y ahora estaríamos hablando de unos señores que están cumpliendo condena y unos señores que han tenido un comportamiento político reprobable que es de lo que se trata y lo que la justicia tiene que acreditar y luego sentenciar bueno hay muchas sentencias de esas que están remansadas como les digo cajoneadas y a la espera de que alguien pues tenga el coraje necesario como para que se terminen aunque sea diez años después como el caso Palau o como el de las ITV que pena es lo que hemos devenido que decía el clásico bueno nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta continuamos porque voy a procurar hablar de otras cosas distintas al referéndum ilegal siquiera un ratito luego tendremos que entrar en la fase declarativa de lo que ha sido el día de hoy y los episodios que les he enumerado al principio pero entraremos mucho más a fondo volvemos en tres minutos estimado inversor de giro está trabajando para convertirse en el mayor broker de España ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DeGiro solo cuesta 6 euros un 77% más barato que en otros brokers online abra una cuenta gratuita en DeGiro.es Ana ¿por qué malvivir de tu pensión si tienes un piso en propiedad? ¿Qué hago Eduardo? Puedes vender tu casa pero conservando el derecho a vivir en ella ¿y cómo lo hago? Yo te la vendo y tú seguirás viviendo en ella para siempre sin apuros ni estrecheces también te puedo ayudar a ti llámame o ven a verme soy Eduardo Molet Solnatura es un centro de naturopatía alimentación saludable y complementos alimenticios su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo el equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales preventivos y respetuosos con el medio ambiente en Solnatura te vamos a ayudar llama ya al 91 3131 409 estamos en la calle Conde de Aranda 13 Metro Retiro ¡Conde de Aranda 13 Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Si es usted uno de los miles y miles de afectados por las pérdidas del Banco Popular, no lo dude. Puede usted recuperar su dinero. Sea inversor inicial, haya acudido usted a la ampliación, sea usted trabajador del propio banco, haya hecho su inversión como la haya hecho, esta operación a espaldas de los accionistas merece una contestación legal. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Acuda a nuestros servicios y podrá usted recuperar su dinero. Llámenos. Durán y Durán, abogados, está a su entera disposición para que recupere su inversión. Nuestro teléfono es el 983 30 20. No lo dude. Estamos con usted. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a hablar de terrorismo. Vamos a hablar de terrorismo porque se ha conocido la declaración, la confesión, de un tal Mohammed Houli Chemlal, que fue el único superviviente de la enorme explosión que tuvo lugar en ese chalé ocupado por los hijos amamantados por el imán de Ripoll. Eso era en Alcanar, se acordarán. Bueno, la declaración del que salvó la vida, que estuvo en el hospital, etc., y que finalmente se conoce lo que le ha dicho al juez. Bien, de lo declarado destacan algunas cosas. Por cierto, él se salvó porque le cayó una pared de encima y la pared le protegió de los efectos de la tremenda explosión. Una explosión que generó una seta en la que se podía ver a kilómetros, ¿verdad? Bueno, pues dice este caballero que eran más de 100 los kilos del explosivo conocido como madre de Satán, los que tenían la célula esa que atentó en Barcelona y en Cambrils, dispuestos para ser distribuidos en tres vehículos y para producir el mayor daño posible. También ha confirmado el sobreviviente que el objetivo de estos explosivos era el templo de la Sagrada Familia. Templo de la Sagrada Familia, que luego supuso una alerta descomunal antes de ayer. Por suerte, pues fue una falsa alarma porque una furgoneta rondaba por allí con un paquete sospechoso. Lo que tenían preparado eran, digamos, sacos de 5 kilos de explosivos que tenían que cargar repartidos. Eran 20 los sacos en tres furgonetas. Y, bueno, de las declaraciones de este tipo, se descubre que ellos tenían el explosivo en fase de secado, con ventiladores y con hielo, preparándolo para, una vez frío, una vez convertido en cristal, pues colocarlo en esos sacos, algunos de ellos ya estaban en los sacos, y cargarlo en las furgonetas, cosa que se frustró porque en el manipulado de las sustancias, pues la acetona, el agua oxigenada, los ácidos que permiten la fabricación de esta madre de Satán, pues hubieran sido terribles las consecuencias, porque en otros atentados en los que se ha utilizado madre de Satán, pues hemos visto el de Londres, que apenas tenía 4 kilos y medio. Imaginen 100 kilos de explosivos si esto hubiera sido exitoso, hubiera causado una catástrofe de proporciones no conocidas, porque el uso de estos explosivos nunca ha llegado a esa intensidad de 100 kilos dispuestos para atentar en Barcelona, o tal vez solo en parte en Barcelona, no lo sabemos. En cualquier caso, sí sabemos que el objetivo de los terroristas, el plan de los terroristas, era volar el templo de la Sagrada Familia. Bueno, hay muchas cosas de las que queremos hablar con un experto y que tienen que ver con el terrorismo yihadista. El experto no es otro que don José María Gil, Chema Gil, que es director del Observatorio Internacional de Seguridad. Muy buenas tardes, Chema, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Soy codirector. Hola, don José María Gil, no escucho nada. Hola. Tenemos esa llamada, ¿ok? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Chema Gil, ¿qué tal? Bueno, hemos visto la declaración ante la Audiencia Nacional del Superviviente de Alcanar, y de cómo, al parecer, disponían o querían disponer de 100 kilos de explosivos fabricados de manera zafia, de manera artesanal, pero que esto, la dimensión de un atentado con 100 kilos de madre de Satán, no se conoce. No sabemos qué potencia destructora podía llegar a tener todo eso, y sí nos despeja dudas sobre la atención que hay que tener sobre algunos componentes químicos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues, hombre, la velocidad de explosión del TATP, de la madre de Satán, por hacer una, vamos a, una descripción y que la gente pueda tener una idea, unos 250 gramos en una bomba de tupo pequeña de 14, 15 centímetros por de larga, por 3 de diámetro, podría tirar abajo media vivienda, una habitación completa, por un tanto 100 kilos, metidos en un camión, que es lo que pretendían utilizar, un camión, que no pudieron actuar simplemente porque no tenían el permiso de conducir adecuado, utilizando como metralla, que no para explotar como metralla, porque las bombonas de butanos no explotan así, de esa manera, pero sí podrían haber sido utilizadas como metralla, en un entorno como el que se presupone, según vimos en el primer análisis que conocimos del Centro Nacional de Inteligencia, en un entorno como el de las nuevas familias, que luego hubiera causado unos daños desconocidos en atentados en Europa. Sí, sí, eso es evidente. Hoy hemos escuchado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hacer declaraciones al respecto de mejorar el control sobre lo que los expertos llaman los precursores de la explosión, ¿no? Vamos a escucharlo, si te parece, porque Francia ha tomado medidas en este particular y supongo que España lo hará en muy breve plazo. Escuchamos a Zoido. Es evidente que tenemos también que profundizar en la aplicación estricta del reglamento de precursores. Todo lo que significa la identificación y el control de la adquisición de los precursores, así como también de la información que podamos compartir acerca de la mezcla de los mismos, para que podamos detectar la posible producción de explosivos, es un tema que es importantísimo y que España está firmemente decidido a que ese tema se cumpla. Francia, señor Gil, cuéntanoslo a usted mejor, pero Francia ha tomado medidas. Para comprar acetona, para comprar ácidos o para comprar agua oxigenada en cantidades industriales, te hacen una fotografía, hay que dar la documentación, hay que explicar en qué lugar se va a utilizar eso, si es que el uso es tolerable, y se ha abierto una especie de registro de trazabilidad de donde va lo que se venda en los comercios químicos. Sí, en España, tras los atentados del 11 de marzo de 2004, se modificaron algunas pautas de conducta que tenía la Administración en relación con la venta de algunos elementos que aparentemente son inofensivos, porque lo son en sí, cuando hay un correcto uso, pero sin embargo se pueden utilizar para construir artefactos explosivos. Por ejemplo, los fertilizantes agrícolas. El ANFO es un explosivo que se utiliza para cocherpomba y demás, y se utiliza construyendo el explosivo con recursos verdaderamente a la alcance de hecho. Entonces, en España y en el conjunto de Europa hay una directiva en la que se establecen medidas de control, indicaciones para que se establezcan medidas de control, de cara a que si tú vas a comprar 30.000 kilos de fertilizante o 300 kilos de fertilizante, pues que en realidad tengas una finca agrícola, el uso, etc. Ya en ese aspecto, pero claro, cuando hablamos de madre de satán, los componentes son tan absolutamente normales de tener en casa, que se pueden tener en casa, que evidentemente requiere que se adopten medidas, porque estamos viendo que este es el explosivo que están utilizando en todos los atentados en la Unión Europea. Los utilizaron también en la Casa de España en mayo de 2003, lo utilizaron en Raquel, lo han utilizado en Londres, lo han utilizado en París, en Bélgica y demás. Por lo tanto, tenemos que saber que la acetona y algunos productos más, que son normalmente el manejo para limpieza, para cosas así, en casa, en taller y demás, en ciertas cantidades tiene que responder a un uso industrial real y que tiene que verificarse. Y si no es así, no se puede comprar, porque lógicamente estos individuos llegaron a hacerse con en torno a 500 litros de acetona y eso evidentemente evidencia que no se dedicaban a limpiar uñas con eso. Sí, sí. Lo mismo ocurre con las 120 o 130 bombonas de gas butano y propano que almacenaron allí sin que nadie lo impidiera o se extrañara. En fin. Claro, las bombonas de butano, que ya tienen sus mecanismos de control, en este caso habría que ver cuál ha sido la operativa para evitar que una operativa así se pueda volver a repetir. Es posible y no es descartable que durante algún tiempo tuvieran la ayuda de un individuo que ahora, no sé si fuera en España, pero sí que está detenido y bajo custodia de la policía marroquí, que se dedicaba al reparto de botellas de botellas. Un distribuidor de butano, sí, efectivamente. Entonces, claro, hay que establecer aquellas medidas de control suficientes para que ese evidencia que nadie tiene en su casa 120 botellas bombonas de butano. Y, en fin, estas son de las cosas que ahora, con serenidad, con sensatez, con honestidad, hay que analizar porque son cuestiones que evidentemente eran incontrolables, nadie las ha tenido en cuenta, nadie, pero sin lugar a dudas han ayudado a la voluntad criminal de esta célula terrorista, de la que tenemos que decir que es una célula muy grande, muy grande, que pretendía un atentado de unas dimensiones descomunales. Los ítems que tenemos en cuanto a formación, personalidad y de los diferentes individuos nos hacen pensar que el conjunto de habilidades que son necesarias para hacer el TADP en esas cantidades y para ese tipo de atentado, ese conjunto de capacidades ha sido. Por lo tanto, vamos a ver cómo seguramente hay sujetos extraños al propio funcionamiento de la célula que han operado con la célula. Y vamos a ver que, además, la operativa de los movimientos de estos individuos, aparte de los que ya están verificados en Bélgica, Francia, Suiza, Austria y Marruecos, pues seguramente también hay otros en España, en particular en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, este atentado de unas dimensiones verdaderamente descomunales, con una célula extensa nos tiene que llamar a la reflexión, a una reflexión discreta, insisto, serena, sensata y muy honesta, de tal manera que podamos descubrir todas las lagunas para que no se vuelva a repetir. ¿Tenemos algún indicio de que el trabajo en ese censo de imanes que no se ha completado, no sé ni siquiera si se ha iniciado, pero que era un compromiso de hace ya algunos años de nuestros líderes de la persecución del terrorismo, ¿se está empezando a completar? Pues yo creo que no existe ningún censo. Ya. Y el mundo, aparte, el mundo del Islam en España lamentablemente está polarizado también. Hemos de saber que es un mundo que no es homogéneo, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que ahora es posible que haya alguna reacción en ese sentido, de ser un poco más homogéneo y demás, pero ese mundo del Islam correcto, honesto y demás, pues tiene que ser un aliado, porque lo es, naturalmente. Los musulmanes con los que yo trato sienten horror cuando ven una cosa que ha ocurrido en Cataluña y estoy convencido de que los sentantes de los diferentes movimientos y demás que operan en España tienen que buscar espacios de encuentro pacífico también, en el sentido de poder homogenizar pues aquellas cosas, decidir aquellas cuestiones que puedan ser útiles para el propio hecho religioso islámico en España, para la formación de imanes. Entonces, debemos saber, los imanes prestan un servicio a esas comunidades. Las comunidades que son pequeñitas, como es el caso de Ripoll, estamos hablando de una comunidad donde puede haber unos 700 musulmanes, tampoco tienen mucha capacidad para pagar a un imán. Entonces, es fácil que sean objeto del engaño de un individuo como este, que, en fin, aparentemente tiene un discurso en la mezquita de una forma y luego se ha dedicado a hacer lo que se ha dedicado a hacer. El hecho religioso islámico, después del acuerdo del año 1992, en España requiere de actuaciones verdaderamente importantes. Ya son dos millones y medio de musulmanes y lo que no podemos permitir es que estos individuos, los terroristas, secuestren la fe de los musulmanes y lleven a la confusión entre el Islam y el terrorismo, y los musulmanes y los terroristas, porque, además, si confundimos esos dos ámbitos, pues estaremos entregándoles una victoria a los terroristas, que, desde luego, es la que más desean. Que piense el mundo que ellos son el Islam cuando no es así. Sí, está claro. Permítame que añada otro elemento. Ayer, en la ciudad más importante de la Francia de los Pirineos, en Toulouse, uno de los que invocaba a Alá, Alá es grande, pues hirió a siete personas. Y parece que hay un informe de inteligencia europea que se ha transmitido a los líderes o a los dirigentes policiales y de seguridad de los diferentes países, estados de la Unión, en el que se advierte sobre cinco personajes de los cuales se dan datos muy precisos, incluso fotografías, identidades, puede que alguna sea falsa, pero se dan a esa... En fin, hay cierta información que permite pensar que esos cinco peligrosos terroristas yihadistas están en disposición de atentar. ¿Qué información puede aportarnos sobre este particular? Es una alerta. Si no... Estoy ahora mismo hablando un poco de memoria y no tengo ahora mismo mi ordenador aquí delante. Esto es una alerta que inicialmente procede de Francia hacia las bases de intercambio de información policial, de Europol y demás, que se gestiona en España a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CISCO, y que se distribuye al conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad en el sentido de que cinco individuos, en efecto, bastante... En fin, sobre los que se tiene una información bastante seria... Concreta, ¿no? Concreta, digamoslo así, podrían estar en disposición de cometer un atentado. De todas formas, vamos a... Aunque parezca demasiado frío esto, pero tenemos que también ver cuál es la estadística. Mire, en Europa, desde los atentados de marzo de 2004 hasta enero de 2015, cuando se producen los atentados de Charlie Hebdo y el del supermercado COSER en París, se producían atentados de terrorismo de etiología yihadista aproximadamente cada 22 meses. Desde enero de 2015 a la actualidad, el terrorismo yihadista ha atentado en Europa cada mes y medio, creando múltiples víctimas en sus atentados. Esto lo que nos quiere decir es que, definitivamente, conforme se ha producido un escenario, en fin, en donde están sufriendo gravísimos daños en su expresión original, ¿no?, genuina de Siria-Iraq, este terrorismo, este actor del terrorismo yihadista, el Daesh, ha visto la necesidad de hacerse presente en el conjunto de la Unión Europea como una forma de responder, vengarse de la acción de la coalición internacional en Siria-Iraq y en otros sitios del mundo y además ven que con estos atentados tienen un discurso hacia el interno del propio terrorismo yihadista especialmente dirigido a los chismos que están en procesos de captación y de radicalización. Singularmente, el mensaje que hace a Ján Pérez, el hijo de la Tomasa, que reivindicó en nombre del Daesh a través de un vídeo el atentado de la zona y el ataque de Cambrís, este es un mensaje que nos ha de preocupar enormemente porque tiene una dirección, por un lado, hemos atacado un gran país de la Unión Europea, hemos atacado una de las grandes ciudades de España y demás, pero luego tiene ese discurso en el interno de este espectro terrorista que es un discurso donde se dice hemos atacado en el Andaluz, estamos haciendo cosas para recuperar esa tierra del Islam para el Islam y anima este español que es el que hace la reivindicación, anima a otros, fíjense en lo que dicen en el vídeo, animan a otros a que no viajen a Siria e Irak sino que hagan el yihad allí en esta tierra del Andaluz que están pisando con sus pies y que quieren retornar al imaginario falso y demagógico que ellos manejan. Por lo tanto, estamos ante un terrorismo que se mueve fundamentalmente en el ámbito de las ideas y es verdad que tenemos que responder militarmente y sin buenismos, tenemos que responder militarmente allí donde el terrorismo se expresa militarmente o pseudo-militarmente, hay que responder con un arsenal legislativo muy potente que dote a nuestras policías y a nuestros servicios de inteligencia de las herramientas humanas, técnicas, capaces de prevenir y detectar a estos individuos cuanto antes mejor, pero también tenemos que responder desde la complejidad de la sociedad, es decir, tenemos que trabajar el mundo de las ideas, el mundo del discurso, de la contranarrativa, porque si no, estos individuos van a seguir captando jóvenes que están dispuestos a hacer lo que han hecho estos en Barcelona. Chema Gil, muchísimas gracias, te agradezco mucho, vivamente, que nos hayas aportado cierta luz sobre estos acontecimientos que sin duda ahora que estamos todos con el referéndum catalán son infinitamente más importantes. Bueno, eso es el referéndum catalán seguramente y el hecho de que no sean, las víctimas sean de 34 países seguramente nos dejará apartar muy rápidamente la mirada respecto de este atentado, pero lo que hemos tenido en Barcelona y en Cambrils es una advertencia muy severa de lo que puede venir. Muy serio, sí señor, muchas gracias, un abrazo te mando. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, y además tengo que contaros una cosa que me ofende muchísimo y es que una persona que dice llamarse María Torres que ha sido detenida utilizaba en internet la imagen de un niño como pidiendo dinero para atender una operación quirúrgica en la sanidad privada en España y había recaudado pues mil y pico euros sobre la base de presentar a un niño con tubos en un hospital y falsear esa relación con supuestos víctimas del atentado de Barcelona. Lamentable, una vergüenza sin duda alguna. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes tengo que hacerles una prescripción porque hoy es jueves y los jueves el amigo Eduardo Molet el de vendido, 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 pues hace las meriendas con Eduardo y las meriendas con Eduardo son interesantes. ¿Sabe usted que puede vender su casa y seguir viviendo en ella? ¿Sabe que puede conseguir ingresos sin moverse de su casa? Pues todos los jueves del año a las 6 de la tarde nos podemos reunir con Eduardo Molet en su oficina que le invita a merendar, pasar un rato entretenido e informarle sin compromiso de cómo obtener mayores ingresos por su casa. Anímense a ir a las meriendas con Eduardo en la calle Fernando el Católico 19, metro Quevedo, aquí en Madrid. Pueden venir sin cita previa y acompañados de sus amigos. Están todos invitados de parte de Eduardo Molet. Volvemos en 6 minutos. El Club de Amigos de InterEconomía continúa viajando y quiere celebrar contigo el año jubilar del centenario de las apariciones de Fátima. Nos iremos el próximo 9 de noviembre. Serán cuatro días muy especiales de convivencia entre amigos visitando lugares emblemáticos. No lo dudes. Reserva ya tu plaza e infórmate llamando al 91-616-2464. Te esperamos. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a INCOS al 91-032-69-47. La acumulación de cera en el oído puede resultar muy incómoda y afectar a la audición. Presentamos Ear Wizard, el nuevo ingenioso limpiador de oídos, la mejor forma de limpiar los oídos de forma segura. Introducelo en tu oído, gíralo y quita la cera suavemente. Así de sencillo. A menudo la cera se desliza hacia adentro y se acumula y dificulta la audición. Ear Wizard está diseñado para ocupar el espacio justo dentro del oído. A continuación, mediante un solo giro se recoge y se extrae la cera de forma totalmente segura. Con la punta limpiadora suave y flexible de Ear Wizard podrás sacar la cera de tus oídos de forma cómoda y rápida sin ningún problema. Y como está hecha de silicona higiénica, es lavable y reutilizable. ¡Oh! ¡Qué bien! Me gusta. Es muy suave. Oye, esto es una maravilla. Los creadores de Ear Wizard han creado un nuevo sistema de limpieza. Y la diferencia más significativa es esta punta de silicona limpiadora en espiral que extrae la cera del oído mediante un simple giro así de fácil. Y es especialmente útil para la gente mayor porque sus manos no son tan firmes como antes. ¿Quién hubiera dicho que a nuestra edad nos limpiaríamos los oídos de otra manera? Y todo gracias a Ear Wizard. La punta limpiadora de Ear Wizard está hecha de silicona suave y flexible. ¡Mira! Se dobla y casi no deja marca en el globo. Ear Wizard está diseñado para ocupar el espacio justo y para recoger y sacar la cera sin tocar las donas sensibles. Es tan seguro que los niños también pueden beneficiarse de su uso. Su funcionamiento es muy sencillo, solo lo introduces y giras. En un momento sus oídos quedarán limpios. Es la forma más efectiva y segura de ayudar a las personas mayores en la higiene de su oído. Actúa con suavidad en mi oído y luego extrae la cera. Además, el movimiento giratorio de Ear Wizard prácticamente no toca las paredes del canal auditivo. La limpieza de precisión de Ear Wizard eliminará todos los depósitos de cera. Notarás cómo tus oídos quedan limpios y lo que es mejor, está hecho de silicona higiénica que puede lavarse y reutilizarse. Con Ear Wizard todo es comodidad y la punta de silicona es muy fácil de limpiar y puedo utilizarla una y otra vez. El diseño ergonómico de Ear Wizard hace posible que cualquier persona pueda utilizarlo con facilidad. Ear Wizard es algo maravilloso. Ahora no me molestan los oídos y la acumulación de cera ha desaparecido. Es bastante cómodo. ¡Me encanta! Con Ear Wizard obtendrás una limpieza de tus oídos rápida, segura y sencilla. Es ligero, compacto y completamente manual. Está diseñado ergonómicamente para adaptarse a cualquier mano. Introducelo en tu oído, hazlo girar brevemente y luego sácalo. ¡Así de fácil! Ear Wizard es la forma más moderna y efectiva de que tú y toda tu familia gocéis de unos oídos limpios y saludables. Esta es tu oportunidad de adquirir el sistema más efectivo para la higiene del oído. Te explicamos cómo conseguir tu Ear Wizard. ¿Tienes los oídos tapados o te molestan? La acumulación de cera en los oídos puede dificultar la audición. Presentamos Ear Wizard, un limpiador suave e higiénico con punta de limpieza reutilizable. La manera más efectiva de limpiar tus oídos de forma segura y cómoda. Es muy suave y fácil de usar. Introducelo en tu oído, hazlo girar y extrae la cera. La punta limpiadora en espiral de Ear Wizard está hecha de silicona suave y flexible. Mira, se dobla y casi no marca el globo. Ear Wizard es la forma más segura de cuidar la higiene de los oídos de los niños y es la forma más económica de que toda la familia tenga los oídos limpios porque la punta de silicona es lavable, higiénica y reutilizable. Su diseño único permite que el limpiador no produzca ninguna molestia dentro del oído. La punta en forma de espiral es suave y flexible y recoge fácilmente la cera y la extrae sin problemas. Es la forma más segura, cómoda y efectiva de limpiar tus oídos. Ahora podrá ser tuyo el eficiente y suave Ear Wizard. Cada Ear Wizard viene con el mango de fácil agarre y 16 puntas limpiadoras de 4 colores diferentes. Así es fácil e higiénico para que lo puedan compartir varios miembros de una familia. Además recibirás este cómodo estuche de viaje gratis. Así podrás llevarlo contigo donde vayas. Y aún hay más. Si llamas ahora mismo duplicaremos la oferta. Recibirás dos Ear Wizard con 32 puntas limpiadoras y dos estuches de viaje. Todo por el precio increíblemente bajo que ves en pantalla. Ear Wizard es la forma más inteligente, más fácil y más efectiva de limpiar tus oídos. Pide el tuyo ahora mismo. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo. Pasamos rápidamente por la actualidad internacional porque el huracán Irma, su paso por el sureste de Estados Unidos dejó al menos balance provisional 30 muertos. La cifra provisional de muertos relacionadas con el paso del devastador huracán Irma por el sureste de Estados Unidos alcanza ya la treintena de personas. En los callos de Florida al extremo sur del estado donde el ojo del huracán golpeó el pasado domingo como ciclón de categoría 4 se contabilizan al menos 8 muertos además de más de 40 heridos según las cifras oficiales. Varias de las víctimas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono expulsado por generadores instalados en las viviendas para contrarrestar la falta de luz eléctrica causada por Irma. Por otro lado las consecuencias del huracán en Florida los siguen sintiendo 3,5 millones de clientes de empresas de servicio eléctrico que siguen sin luz tres días después del paso del huracán. Al respecto las empresas que suministran este servicio confían en que la gran mayoría de sus usuarios hayan recuperado el fluido eléctrico antes de que acabe la semana. La firma de análisis de catástrofes Air Worldwide estima que el daño ocasionado por Irma a las propiedades aseguradas en Estados Unidos oscila entre los 20.000 y los 40.000 millones de dólares con una destrucción en el Caribe de entre 5.000 y 15.000 millones de dólares. Un grupo de turistas españoles ha sido repatriado de la isla caribeña de San Martín y esto es lo que cuentan al llegar sanos y seguros a tierra territorio español. Este avión de exteriores ha llegado esta mañana a Madrid con una treintena de españoles y 17 ciudadanos europeos y latinoamericanos. Son residentes en la isla de San Martín que ha sufrido importantes destrozos por el huracán Irma. Sinceramente nos sentimos humildemente orgullosos de la tarea realizada y creo que hemos asistido a personas en una situación de necesidad y a su vez también hemos enviado ayuda humanitaria a Haití, República Dominicana, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves para parliar parcialmente los terribles efectos de este huracán. En San Martín el huracán ha dejado una decena de muertos, grandes destrozos y brotes de violencia. Pues nada, salimos todo destrozado, fuera no había nada, nuestras casas perfectas, pero fuera no había nada, o sea, todo, nada, las tejas de las casas de delante, bueno, contra nuestras ventanas, suerte, que pusimos madera por toda la casa, por fuera, era como un ataúd. A la mañana siguiente del ciclón, o sea, una hora después de que las ráfagas más fuertes se pararan, la gente ya estaba desvalijándolo todo. Se quedaron sin luz ni agua y ninguna forma de comunicación. Allí no tenemos información, nos ha costado la vida poder reunir esta gente de españoles. ¿Os imagináis lo difícil que es? Yo me enteré ayer que había un avión, conseguí tener wifi en casa de alguien y, vale, hay un avión y entonces movilizarlo. ¿Cómo lo movilizamos si no hay carreteras? Hay como una guerra civil allí. Entre los evacuados hay dos embarazadas, varios menores y la familia de una niña con diabetes. Es evidente que lo han pasado mal. Nos vamos a México porque México prepara la fiesta de su independencia el día 16 de este mes y lo hace con mucho dolor porque ya saben que el terremoto fue terrible el día 7 de septiembre y ha destrozado el centro y el sur del país. México prepara ya su festejo de independencia que llevará a cabo el 16 de septiembre en medio de una conmoción en la sociedad provocada por el terremoto de magnitud 8,2 que sacudió el 7 de septiembre el centro y el sur del país. La celebración del 207 aniversario de la gesta independentista iniciada por el cura Miguel Hidalgo la noche del 15 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, Guanajuato ha pasado a segundo plano debido al temor a otro sismo tras conocerse las afectaciones que sufrieron los estados de Oaxaca y Chiapas principalmente y por una sensación de desamparo que flota en el aire. Los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana tan festivos en estas fechas se diluyeron en este año con el sismo y los ciudadanos optaron por dejar a un lado la compra de artículos tricolores entre ellos las famosas banderitas como explica el comerciante Marcos Choperena. Están un poco asustados no se ve tanto el flujo de gente como el año pasado que había en estas fechas que todos estaban haciendo sus preparativos para la escuela para la casa. Pero a pesar del amargo momento el viernes por la noche millones de mexicanos se unirán en sus casas y en plazas públicas de México y el extranjero para evocar la arenga independentista del cura Hidalgo. Será una noche mexicana diferente un tanto melancólica marcada por el seísmo y el mal clima con los huracanes además de la violencia que arrastra el país desde hace varios años problemas que los mexicanos combatirán con la sentencia popular al mal tiempo buena cara. Bueno y en Malasia el incendio en una escuela religiosa ha causado una mortandad 25 personas han perdido la vida en ese incendio. Gran expectación frente a la escuela religiosa de la capital Malasia en la que 25 personas perdieron la vida y 4 resultaron heridas a causa del incendio que arrasó gran parte del edificio este jueves. Según apuntó un oficial del departamento de bomberos a medios locales los fallecidos eran estudiantes y profesores que se encontraban en el interior del centro educativo. Otros 12 jóvenes y dos maestros pudieron escapar de los cuales al menos 4 han sido hospitalizados con pronóstico crítico. Según la prensa local el fuego se declaró poco antes del amanecer en un colegio en el noreste de Kuala Lumpur y se propagó por el segundo piso del recinto abrazando las habitaciones y literas. El primer ministro del país Najir Razak envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos en un mensaje publicado en Twitter desde Estados Unidos donde se encuentra en visita oficial. Por su parte el jefe de la policía de la capital informó de que se ha abierto una investigación para determinar las razones del incendio. Vamos ya a las noticias de carácter nacional hoy centradas lógicamente en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Don Sergio Brabezo Buenas tardes. Don Sergio es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y luego hablaremos de Manuela Carmena y esa particular visión que tiene de lo que dice el Tribunal Constitucional y de quienes secundan ese acto que no debería celebrarse en Madrid a propósito de favorecer que los ciudadanos voten y la autodeterminación de Cataluña en el 1 de octubre. Pero eso será después. La verdad es que tenemos muy complicado el día porque, fíjese, Junqueras ha dicho que no acepta ser fiscalizado por Montoro. Yo supongo que ahora el gobierno va a tomar las riendas de las cuentas de la Generalitat y espero que lo haga pronto porque ya está bien del cachondeíto de que si el dinero tiene que ir al FLA para que puedan pagar los salarios de los funcionarios y luego no se sepa que se destina. Eso por un lado. Por otro lado, noticia de la tarde. Ada Colau ha dicho finalmente a Puigdemont que se va a volcar, que va a facilitar en contra de la opinión del secretario del Ayuntamiento. Los secretarios del Ayuntamiento son personas muy importantes en la vida democrática de la administración más cercana de los ciudadanos. Este hombre advirtió a la alcaldesa que no podía ceder locales, que no debía comprometer a los funcionarios y que tenía que permanecer respetando lo que le diga la ley. Bueno, ella en principio parece que tragaba con esa idea, aunque personalmente favorecía el referéndum y ahora ha llegado a un acuerdo para que los barceloneses puedan participar en el 1 de octubre y lo dice con el mayor descaro. O sea, que aquí hemos llegado a un punto en el que Junqueras desobedece. Puigdemont se ríe de las medidas que va tomando el gobierno, sobre todo de la última esta de quitar cortar la luz en los sitios donde haya que votar. Pero también se han burlado ya efectivamente las decisiones de la Fiscalía a propósito de la web pública de la Generalitat de Cataluña que invitaba a votar y que obligaba a los ciudadanos a formar parte de las mesas. Y ya para acabarlo de Adaubara a mandar 45.000 cartas para que se nutran esas mesas de presidentes, de interventores, de vocales, bueno, pues Correos no va a repartir esas cartas. Sí, es que estamos llegando a un escenario en el que esto es un verdadero show. Totalmente. ¿Qué opina usted? Les he preguntado a los espectadores, ahí tiene la pregunta, para que vea que no le engaño, si realmente creen que eso de cortar la luz es una manera útil de tratar de impedir el 1 de octubre. Yo creo que útil sí lo es, porque dificulta la acción que tenga, pero que sea la manera apropiada de hacerlo, no sé. Me parece que hay otras herramientas mucho antes de llegar a eso. Eso me parece que es uno de los últimos puntos, creo que es algo más anecdótico, creo que no tendría que ser algo central y capital del día de hoy. Entiendo que el gobierno tiene 18 días por delante, o 17 actualmente, y tiene que dar todos los días algún tipo de noticia por la cual se ha conocido y que está haciendo, tomando medidas, haciendo cualquier cosa que sea necesaria para parar ese referéndum. Y creo, y ese es mi punto de vista, que en este caso, el presidente ha tomado esta decisión, ha dado este mensaje y cree que es lo correcto. Sin embargo, por el lado, sí que me parece muy interesante también hablar sobre el caso Junqueras, porque me parece que es el caso Junqueras. El consejero, recordemos... Estaba muy calladito, estaba muy en segundo plano. Porque todo el mundo opina en Cataluña que Junqueras lo que está haciendo es parapetarse detrás de Puigdemont para dar el salto en cuanto tenga que hacerlo. El día después, ¿no? Exacto. Y ahí decir que, bueno, se reirá de Montoro, se reirá de quien sea, pero recordemos que es consejero de Economía sin ser ni economista. Es una de las cosas que recordemos que tengámoslo claro, porque este hombre está gestionando casi 20.000 millones de euros, tiene más de 70.000 millones de euros en deuda, y está prácticamente quebrada la Comunidad de Cataluña. Las finanzas catalanas. Y además era el único brazo que le daba de comer, el de Montoro. Totalmente. Montoro hace escasamente 6 o 7 días dijo algo que algunos nos quedamos petrificados. Dijo, no, no, doy fe de que ni un euro de lo que hemos facilitado a Cataluña a través del FLA se ha destinado al propósito del referéndum. Y arriesgó mucho, ¿eh? Bueno, hoy se lo agradecen de este modo, diciéndole que ya basta, que se acabó la fiscalización política del dinero que llega vía fondos de liquidez autonómica a Cataluña, pues vaya. Eso sí que me parecería, en vez de cortar la luz, me parece más potente poder hacer cualquier medida que sea a nivel fiscal, económico, creo que eso sí que pondría un palo en las ruedas de este proceso, desde luego. Por cierto, lo sugería recientemente Albert Rivera, y es algo que se puede hacer sin afectar a la vida normal de los servicios que hace la Generalitat, porque se trata de que la delegación del gobierno haga de instrumento de caja del dinero que llegue a Cataluña, como garantía de que no van a quedar desabestecidos en ninguno de esos servicios, pueden estar todos tranquilos, pero no se van a destinar a la web, que luego me van a hacer el gato y el ratón con el cierre de la web, o a TV3 para no sé qué, o a la imprenta, o a la papelería, o a las urnas, o a todo el entramado de lo que es el show del referéndum. Sí, déjeme también señalar que me parece muy importante, desconocía la noticia de Ada Colau, lo que ha hecho esta tarde, pero sí que me parece muy importante, porque para que todos nos entiendan aquí, desobedecer lo que es el presidente y al interventor de un ayuntamiento es algo muy grave, es decir, son las personas, funcionarios, que están encargados y velan por la seguridad jurídica de todo lo que sucede en un ayuntamiento, uno se salta a sus indicaciones, está en el abismo, así de claro, y en caída libre, claro. Es muy peligroso, pero bueno, esto va de deslealtad, de desobedecimiento, esto ya lo sabemos, ya nos lo han anunciado, el único que parecía no creérselo, o la única, era Soraya y por ende Mariano Rajoy, que no creían que esto pudiera llegar, pues claro que va a llegar, hombre, claro que va a llegar, ellos saben perfectamente que hay un punto en el que no se puede ni dialogar, ni obedecer, si no, pues, ¿qué haces? ¿Me voy a casa con el rabo entre las piernas, con lo que sacaron el día 11 de septiembre a la calle? Difícil, ¿eh? Claro, es que... Es difícil, especialmente porque lo que están intentando hacer es radicalizar más a los que ya están radicalizados. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque es verdad que con el paso de los años y hemos estado viendo diferentes, no solamente datos, también hemos visto diferentes mapas donde nos señala que el apoyo a las manifestaciones del 11 de septiembre cada vez han ido a menos, desde el 2014, 15, 16 y 17, cada vez va a menos el apoyo, pero sin embargo sí que intentan radicalizar a aquellos que apoyan el referéndum. Me parece que lo que ha hecho Ada Colau es poner un poquito más de gasolina para subir el fuego que ya tenemos actualmente, creo que se equivoca de todas, todas, y sí que me gustaría igualmente ahí esos anuncios que ha estado haciendo el señor Rajoy, creo que no tiene que ir simplemente por apagar la luz, sino me gustaría pues escuchar pues qué va a hacer con el FLA, qué va a hacer con otro tipo de ayudas, transferencias, que van directamente, o estamos viendo que van directamente a engordar esa independencia en Cataluña. Cuidado con esto porque este proceso no tiene nada de inocente, y cuidado con la impresión que damos internacionalmente, porque ayer hablábamos aquí de un diario italiano que se hacía preguntas, no conocen bien la realidad de Cataluña, y se hacía preguntas como, oye, si sale todo este gentío a gritar, votaremos independencia, independencia, etcétera, etcétera, y no hay una iniciativa política del otro lado, pues será que deben tener razón. Eso se pregunta el que no conoce, y esa idea, que de forma no inocente se pretende vehicular desde la Generalitat de Cataluña, que es un proceso democrático, que no se puede silenciar las urnas, pues habrá quien fuera, diga, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Sí, desde luego que una de las cosas que hemos estado haciendo mal, los que nos sentimos catalanes y españoles, recordemos que somos catalanes... A mí me gustaría que me hubierais hecho propuesta, los partidos constitucionalistas, para salir también a la calle, para demostrar al mundo que es que son una minoría y que están en una posición de manifiesta ilegalidad. Es ahí donde sí que creo que la iniciativa siempre la tienen los independentistas, sin embargo, la gente que vive en Cataluña, se siente catalana y española, tiene miedo a salir a la calle, eso también es cierto. Y muchas veces, con el paso de los años, se ha intentado mimetizar con el ambiente y pasar desapercibido y no tocar un tema tan espinoso como el de Cataluña independiente. Bueno, yo le digo cómo se les quita el miedo. Apoyando a los que mantienen posiciones legales, no dejándoles a su suerte como aquella directora del Colegio de Hospitalet de Llobregat, que en el último referéndum dijo, yo no doy las llaves, si no me lo ordenan y tengo el papel, y por la autoridad que competa. Si no, no lo voy a hacer. Si hubiera una convocatoria a una manifestación, queremos seguir siendo españoles, y la encabezase Mariano Rajoy, Albert Rivera, Pedro Sánchez, los ciudadanos de Barcelona saldrían, pero a cientos de miles. Totalmente cierto, estoy completamente cierto. Es verdad que, por el otro lado, cuando uno está debatiendo, por ejemplo, me ha tocado en muchas ocasiones, pero en estos últimos días debatir con posiciones contrarias, o que están a favor del referéndum, me ha llegado a decir que soy un radical y un intransigente por respetar la ley. Ole. Sí, desde luego. Está muy bien. Pero eso es algo que, ojo, y no estoy hablando de independentistas solo, sino aquí en Madrid, hablando con gente, por ejemplo, de Podemos, que está luchando realmente por ese referéndum ilegal. Recordemos, ilegal. Otra cosa es que Podemos quiera tener un referéndum en toda España, en todas las comunidades, o en todos los pueblos, en todos los barrios. Eso ya es otra cosa que cada uno, libremente, ideológicamente, deberá hacer. Pero de ahí a decir que algo ilegal lo apoya, me parece más que un error. Más que un error. Bueno, yo creo que es un error pues no ir de frente y por derecho a este asunto por no provocar, por no... Mire, ya no estamos en ese tempo político. Cierto. Ahora nos lo estamos jugando el todo por el todo. Y a mí estas declaraciones que a veces produce Soraya Sáenz de Santa María, aquí estoy yo, este tipo de cosa de... No nos temblará el pulso. Vamos a oírla y luego lo comentamos. Escuchamos a Soraya... Soraya Sáenz de Santa María No nos temblará el pulso. ¿Cómo que no lo tenemos? Bueno, voy a poner Soraya Sáenz de Santa María y lo que opina ella del chalaneo del gato y el ratón que se ha producido con la eliminación de la web oficial que al minuto y medio había dos copias de esa web en territorios donde la justicia española no les puede meter mano. Vamos a escuchar a Soraya Sáenz de Santa María. Yo tengo la absoluta confianza en esos expertos en delitos informáticos... No me traicionéis, joder. ...que esto, pues, indudablemente, será para la Generalitat pan de un día, pan para hoy y hambre para mañana. La señora vicepresidenta, pues, se expresa con una supuesta enorme contundencia en elementos que hoy por hoy nadie puede garantizar, porque no han interiorizado que la desobediencia que el enfrentamiento, lamentablemente, entre ambas administraciones va a producirse. Y entonces se dicen cosas como, tranquilos, que esto no va a pasar. No, bueno, pues, mire, no estamos tranquilos. ¿Qué quiere que le diga? Escuchamos a Soraya Sáenz de Santa María a propósito del referéndum y diciendo, aquí estamos nosotros. Al que esté con la ley, con la Constitución y con sus derechos puede tener la absoluta tranquilidad de que la Generalitat no va a perturbar esos derechos, porque aquí está el gobierno y el Estado de derecho en su conjunto para protegerles. No va a haber un referéndum, no se va a votar. Está un poco fuera de lugar. Totalmente. Esa es mi opinión. ¿Qué dice Puigdemont? Pues Puigdemont se burla, de forma ya no irónica, sino lacerante de las medidas que va tomando la justicia española. Por ejemplo, primero dice que lo de cancelar la web en el territorio internético español es una cosa del siglo XIX, proponiéndose como una especie de apóstol de la modernidad frente a estos corrupios que no entienden nada de la cosa de Internet. Y encima allí le ríen la gracia. Segundo, ante el anuncio de que el gobierno va a cortar la luz de los centros donde se pongan urnas, dice que nos van a regalar una jornada romántica. ¿Esto qué es? Vamos a ver. ¿No lo siente don Mariano como una directa provocación? Una clara llamada a la desobediencia de lo que digan los tribunales, el gobierno y los que ustedes quieran poner en fila. Vamos a escuchar a Puigdemont y a verle, a ver si tenemos suerte y entra Puigdemont. Están buscant turnes per tot arreu del món. Però fixi's, eh, buscant paperetes han acabat perdent els papers. I, home, això frega el ridícul. Esclat que estarà tot a punt perquè el dia 1 d'octubre la gent pugui votar si és el seu desig. I la nostra responsabilitat és fer-ho possible. Després lesVo a donar alguna informació sobre el origen de Puigdemont. Però vean com, ell dice que, buscant les paperetes, han perdido els papers. Ja, ja, ja. Bueno, sí que me parec que els diferents... diferents anunys, els mensajes que estan intentant colocar de que tot va bé, de que ells estan tranquilos, de que és una gracieta lo que está haciendo el Estado i que, per molt que intente reaccionar, accionar no va a poder hacer nada, ridiculizar cualquier tipo de acción. Creo que eso también forma parte de esa estrategia que quiere hacer para dejar menos valorar todo lo que es el Estado y dejarlo siempre fuera de cualquier tipo de acción y que no tenga ningún tipo de representación. Dicho eso, creo que también se traduce en cosas como lo que está haciendo Rufián, que me ha parecido de verdad haciendo honor a su nombre, esta buena persona ayer en el Congreso de los Diputados. Eso es una presunción, eso de buena persona está por ver. Sacando una impresora en medio diciendo que es a lo que van a detener. Sí que me parece que lo que están haciendo es intentar hacer este tipo de gracietas, anécdotas, para desviar un poquito la atención y que no se hable de que ellos también tienen miedo. Y a lo que me refiero es que muchos de los políticos de CIU, por ejemplo, la extinguida CIU no quiere ir hacia adelante en este proceso porque muchos de ellos, recordemos que no tienen oficio ni beneficio y que una vez se les acabe la vida política, se les acaba ya su tipo de trabajo. No han conocido trabajo alguno. Y por lo tanto, sí que tienen miedo a ser inhabilitados, que esa es la parte de la cual muchos en Cataluña tienen miedo porque saben perfectamente que una vez se produzca esa inhabilitación se acaba el proceso y se acaba también la manera de ganarse la vida. Bueno, antes les contaba, y ahora lo voy a reiterar por si alguno se ha incorporado tarde al programa, que no es que no tenga que ver con este proceso, ya lo creo que lo tiene. El anterior consejero de Justicia, Germán Gordó, implicado en el caso del 3%, corrupción, juzgado del Vendrell, empresas que pagaban para obtener licitaciones, contratos, obras de la Generalitat de Cataluña, este hombre que está imputado, como les digo, y que abandonó el partido porque a su modo de ver le habían dejado a los pies de los caballos, es el marido, el esposo de una vocal del Consejo General del Poder Judicial, una magistrada muy conocida en Barcelona, Rosette Bach. Bueno, pues la Fiscalía ha instado al Tribunal Superior de Cataluña para que le prohíba salir de España. Eso significa que, en fin, deben tener bastante claro los que conocen este sumario que Gordó, que era la mano derecha de Artur Mas, y de ahí la significación, el consejero de Justicia, pues participaba en estos aquelarres repartos del estilo ITVs o del estilo Hijos de Puyol, para que nos entendamos a la pata a la llana. Les decía antes que tengo que contarles algo increíble respecto del origen, los ancestros del compañero Carlos Puigdemont, del presidente de la Generalitat. Muchas veces me han oído contar aquí la historia de su abuelo, el que montó la pastelería en inglés, Gerona, y de cómo hizo la guerra con la Falange, contra la República. Bien, y de cómo se hizo muy popular en esta localidad gerundense, repartiendo cinturones con hebilla de Falange. Esto le hizo muy popular en tiempos en que la gente comía mendrugos si acaso, o el que no, algarrobas, pues él disponía de una enorme cantidad de cinturones, no sé cómo se hizo con ella, y lo regalaba y la gente estaba muy contenta, porque, mira, ya tengo cinturón, qué bien. La abuela de Puigdemont es la novedad, van a ver a continuación, como la abuela de Puigdemont era de origen almeriense y nació en la Carolina, provincia de Jaén. Vamos a verlo. Señoras y señores, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Carlos Puigdemont es una de las figuras principales del independentismo catalán. ¿Pero sabían que el presidente de la Generalitat tiene raíces andaluzas? Seguimos el rastro de sus orígenes hasta este pueblo del norte de la provincia de Jaén, la Carolina. Sus calles vacías son el fiel reflejo del éxodo de sus vecinos hacia tierras catalanas. Más de 1.200 jienenses se asentaron en la localidad catalana de Valls y varios alcaldes fueron a visitarles en un acto presidido por Carles Puigdemont. Fuimos cuatro alcaldes y estuvimos allí en Cataluña visitando a los inmigrantes de allí donde nos acogieron de maravilla, concretamente en Val. Me pareció que 1.200 personas era una barbaridad. Cuando detectamos que se veía un número tan amplio y en una zona tan localizada de Cataluña me llamó muchísimo la atención. Y claro, tuvimos la oportunidad de que nos recibiera el presidente Puigdemont porque hace unos meses descubrimos que la abuela era natural de la Carolina, nació en la Carolina. ¿Y vosotros conserváis por casualidad la partida de nacimiento de su abuela? Sí, sí, claro. La tenemos en el ayuntamiento de la Carolina. Sin filtros consigue un documento que muy pocos conocían, la prueba del linaje andaluz del líder del independentismo catalán. La verdad es que cuando le entregamos el acta de nacimiento, pues la leyó detenidamente y fue un momento muy emotivo para él. Viene el nombre de Manuela Ruiz Toledo, que era la abuela de Puigdemont. Andalmería y sus padres en concreto de la abuela vinieron a trabajar en las minas de la Carolina. Entre estos mineros podría estar el bisabuelo andaluz de Carles Puigdemont. Hoy su bisnieto lidera la lucha por la separación de Cataluña del resto de España. Tiene narices la cosa, ¿no? Pues eso seguro que no tendrá muchas ganas de que se vea ni que se sepa. No, yo creo que lleva ese flequillo para que no se sepa disimular. Bueno, hay mucho lío, hay mucho lío en torno a los alcaldes. Muchos alcaldes que han dicho no al referéndum o a la ilegalidad, pues están teniendo problemas. Les dicen de todo y por su orden. Terrible, terrible. Y de tanto, como que ha llevado a una posición de héroe casi casi nacional a Miquel Iceta. Miquel Iceta al que van a oír ahora decir que los que están en el PSC y no cumplan la ley van a ser, son condenados por ello, van a ser apartados inmediatamente del Partido Socialista catalán. Es que lo hará la justicia. Nosotros el problema del cumplimiento de la ley, quien vela por el cumplimiento de la ley, son los jueces y los tribunales. Los alcaldes del PSC cumplirán con la ley. Si algún alcalde no lo hace, pues se expone a una sanción judicial. Lo que no tiene mucho sentido es cometer un delito y luego extrañarse de que la justicia le pida cuentas a uno. En una democracia es lo que sucede. Pero solo sería sanción judicial, no del partido. Es que nosotros tenemos un código ético que cuando uno es condenado por la justicia es separado del partido. Bueno, ya veremos. Pero me ha gustado en general, por ejemplo, la actitud o las declaraciones de Meritxell Borràs, que es la líder de la lista electoral en Barcelona de los socialistas españoles y catalanes, puesta a dedo por Pedro Sánchez, pero que me ha gustado algo de lo que ella dice, ahora la vais a oír. Dice, oigan, no busquen responsables entre el gobierno o el no sé qué o el otro. El responsable de lo que estamos viviendo se llama Puigdemont y es verdad, tiene toda la razón. Y está bien que lo diga una dirigente del PSOE. Yo creo que desde el punto de vista político el máximo responsable de esto es el presidente de la Generalitat. Porque creo que tiene una doble responsabilidad. Por un lado, estar conduciendo al país y a la sociedad catalana a un escenario imposible. Y en segundo lugar, ni siquiera asumir él en primera persona la responsabilidad, sino intentar trasladarla y poner el foco en los alcaldes. Creo que eso fue un gran error del presidente de la Generalitat, una gran irresponsabilidad. Y ahí es donde está el foco ahora, ¿no? En los alcaldes. El foco está en los alcaldes y la Fiscalía del Tribunal de Cataluña ha anunciado que se va a querellar contra la presidenta de los municipios que entonan su ascripción al independentismo y al referéndum del 1 de octubre. Se trata de una señora que es alcaldesa de Vilanova y que se apellida, se llama Neus Lloveras. Me acordaba del apellido, pero no del nombre. Bueno, pues va a haber una querella contra la presidenta de esos municipios independentistas, quizás como símbolo, porque es más complicado, actuar contra los 600 que ya le han dicho que sí a Puigdemont. Sí, pero creo que debemos señalar lo cobarde que es la actitud que tiene Puigdemont, porque se pone detrás de los alcaldes y fuerza a aquellos que están en localidades mucho más pequeñas y muchas más cercanas al ciudadano para que aguanten la presión no solamente de la propia administración de la comunidad autónoma, sino también ya la presión social que tiene a pie de calle. Me parece inaceptable por parte del señor Puigdemont, sinceramente. Me parece absolutamente inaceptable. También decir que se iban a poner detrás o iban a intentar utilizar a los funcionarios. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de la señora Forcadell, quiso presionar también para que firmara un funcionario las diferentes actas que necesitaba para hacer esa ley de desconexión, para llevarla a cabo y que se ejecute, que sea efectiva. Bien, ¿qué hizo ese funcionario? Dijo, oh, yo aquí no voy a meter, no lo firmo. Hizo de una manera excelente ese funcionario, porque ahora quien está obligado a responder es la señora Forcadell. Es verdad que dicen desde Ciu que están muy enfadados con ella porque ha hecho las cosas tan mal que hace que el proceso no salga hacia adelante de la mejor manera o de una manera legal o posible legal. Bueno, es que no podía salir de una manera mejor hecha, porque esto es un desafío y se trata de romper con el orden legal establecido. No podía ser de otro modo, ya lo veníamos anunciando desde hace muchísimos meses aquí, al que nos ha querido escuchar. Por cierto, hay un spot que ha hecho el Partido Socialista en el que oirán a Pedro Sánchez y que defiende la Constitución. Yo creo que también es interesante saber lo que está haciendo el principal partido de la oposición en materia de la ilegalidad del referéndum del 1 de octubre. Lo vemos a continuación. Los alcaldes socialistas se rebelan contra las presiones que están recibiendo. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. Este es un momento de defender el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución Española y la integridad territorial de nuestro país. Estamos muy orgullosos de los alcaldes y alcaldesas que defienden la legalidad democrática, que defienden la concordia entre catalanes. Lo que estáis haciendo es poner las instituciones públicas al servicio de todos los ciudadanos. No puede haber ninguna idea por encima de la democracia porque pierde toda su legitimidad. Y es que el Partido Socialista está donde siempre ha estado, con la ley y en la búsqueda de una solución política a la crisis territorial en Cataluña. Este es, y no otro, nuestro compromiso. Decimos a los alcaldes y alcaldesas socialistas que estamos muy orgullosos de ellos y de ellas. Y como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, fue a Santa Coloma, es decir, lo recordarán, visca a Cataluña, liura y soberana. Sí, a ver, yo creo que aquí decir que no me parece que esté en la indefinición, creo que se ha definido muy bien, diciendo que tiene que apoyar en Madrid a los independentistas dándole locales gratis, que eso ya me parece, vamos, delirante. Luego también el señor Pablo Iglesias hablando sobre Cataluña, liura, recordemos, era un grupo terrorista en Cataluña. Y también diferentes casos que está haciendo, como por ejemplo, la retirada de banderas españolas dentro del Parlamento por parte de Podemos. Me parece absolutamente claro que Podemos tiene tomada la posición. Sin embargo, cuando se habla sobre el PSC, pues aquí tengo dudas. ¿Por qué tengo esas dudas? Básicamente porque los años anteriores del PSC, hombre, ellos hablaban del referéndum, hablaban de esa posible ruptura con el resto de España cuando uno habla de un referéndum. Ahora, obviamente, ¿en qué posición está? No le queda otra que acatar la ley. Es decir, no podría ser de otra manera. Obviamente está con la ley. Pero políticamente, políticamente tengo muchas dudas de que quiera o no ese referéndum. Esa es una de las cosas que siempre ha estado jugando el PSC y siempre se le ha dicho que no ha dejado claro qué quería para Cataluña, si la independencia o Estados Unidos con el resto de España. Esa es una de las preguntas y grandes interrogantes que siempre ha tenido el PSC encima y que nunca ha sabido responder. Y por eso cuando se dice indefinición, a mí me parece que la indefinición siempre la ha tenido el PSC y me hubiera gustado que en la época de Maragall, me hubiera gustado que en la época del tripartito, me hubiera dejado todo absolutamente claro diciendo solo hay una nación, la nación española, y no hay ningún problema en Estados Unidos ni en ningún complejo. Porque a veces lo que veo es que hay complejos de decir, sí soy español y sí tengo ganas de seguir siendo también europeo y estar unidos con el resto de España y no crear fronteras, porque creo que es mucho mejor hacer caminos. Bueno, todo esto ahora hay conflictos en diferentes ámbitos de la función pública. Por ejemplo, en las policías. Un mozo de escuadra cobra cada mes 900 euros más que un policía nacional. Así es, así es. Ya no te digo si le haces la paella a Pilar Rahola en cada que es, como el caso del trapero, que este debe cobrar, pues no sé, muchísimo más. Es el paellero de... pues eso tiene un... Hombre, eso es duro. La situación es tan grave, y yo les voy a contar una anécdota. Hace algunos años, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba era ministro del Interior y Artur Mas, presidente de la Generalitat, resulta que hubo una oleada de robos en las viviendas residenciales de la costa de todo el litoral catalán. Bueno, el presidente de la Generalitat llamó al ministro del Interior y le dijo Necesito ayuda. ¿Qué necesitas? Necesito agentes, porque tengo pocos. Ahora tienen 17.000, que no es precisamente poco, pero en aquel momento no tenían tantos. Bueno, el Ministerio del Interior dijo, bueno, ¿cuántos necesitas? Pues necesito por lo menos 1.000. Bueno, pues te los mandamos de hoy para pasado mañana. Bueno, muy bien. Sobre todo, ministro, que no vengan de uniforme, porque eso de policía nacional aquí está de más. Y sobre todo, que no vengan con coches de policía, que vengan con coches particulares. Y los calzonazos del Ministerio del Interior tuvieron que convencer a los policías de que se agruparan, utilizaran coches particulares, les dieran una especie de prima por hacer eso, por ponerlos al servicio del ministerio, y fueron a Cataluña de paisano a trabajar. Eso ha sido lo que ha llevado a que en estos momentos el Estado no tenga quien, pues, en quien delegar determinadas funciones. Por ejemplo, eso es lo que hace que hoy Zoido esté reclutando gente en la Policía Nacional y en la Guardia Civil para hacer de agentes de información. Y para hacer de agentes de la Policía Judicial, ante la tesitura de que el trabajo les desborde en Cataluña, a los pocos que hay allí que representan al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil. Tiene que haber una movilización para estar todos, pues, tranquilos y para que el órdago independentista, pues, sea conjurado de la mejor manera posible con el trabajo de esos agentes del orden. Todo esto, todo este preámbulo, que ha sido un poco largo, lo admito, viene a cuenta de que tengo que contarles que hay un joven cachorro del independentismo con ganas de heredar en el Cuerpo de los Mossos de Escuadra, que se llama Albert Bonaire, que ya ha hecho público en toda Cataluña, que él no piensa mover un dedo para retirar una urna. Esta es una posición, no sé si muy seguida dentro de los Mossos, no sé si muy perseguida por las fiscalías, pero yo me imagino que a este funcionario público que paga el Ministerio del Interior alguien le tendría que haber llamado ya a fiscalía, no me consta. Espero que sea mañana, o que sea pronto, en cualquier caso. Esto es lo que va a pasar. Dice, sí, le han dado a Trapero órdenes estrictas y escritas, las leímos aquí, nueve folios de instrucciones, como le han dado al jefe de la Guardia Civil en Cataluña, o como le han dado al jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y éste las ha trasladado a sus unidades. Dice, sí, pero ¿quién garantiza el cumplimiento de esas labores? Ah, no, por supuesto. Ah, por supuesto. Entonces estamos en un terreno absolutamente inhóspito y complejo, en el que no sé quién puede dar garantías, desde luego yo no sé. Si no se cumple, en ese caso, si no se cumplen las órdenes que dice el Ministerio del Interior, el responsable sea el señor Trapero. En el caso contrario, el señor Trapero tendrá que indicar qué cargo político le ha dicho que haga todo lo contrario a lo que el Ministerio del Interior le ha indicado por escrito. Por lo cual, es verdad que sí que me parece que igualmente vuelve a ser un acto cobarde por parte de los políticos catalanes que quieren la independencia porque se ponen detrás de un funcionario y que éste sea el que realmente pague las consecuencias de su acción, equivocación, o también me gustaría saber lo que está viviendo este buen señor, porque realmente todos los ojos de los españoles están encima de lo que decida este buen hombre. Tremendo, sin duda. Nos vamos a ir apenas 30 segundos a publicar, enseguida estamos de vuelta. Gracias. Es uno de los mejores fondos de inversión, gracias al cual obtendrá una gran rentabilidad. Le aseguro que esta rentabilidad es una rentabilidad que hará que se sienta orgulloso. Hasta ahora con tu banco se hablaba de rentabilidad con la boca pequeña. Indexa Capital. Invierte en índices con menos costes y más rentabilidad. IndexaCapital.com Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El pozo. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a INCOS al 91 032 69 47. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El pozo. ¡Suscríbete al canal! Muy bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí no para hablarles de política, ni de corrupción, ni de economía. Queremos ofrecerles a todos ustedes algo muy especial. Exacto. Nos gustaría ofrecer a nuestros espectadores el lujoso lote de productos España en el corazón. Compuesto por una estilosa corbata, un distinguido cinturón, una elegante cartera, un original llavero y un elegante pañuelo. Que, por cierto, veo, Eduardo, que no te has resistido y ya te has puesto la corbata. Pues claro, Cristina, además de elegante, porque lo es, es una corbata de magnífica calidad. Además, qué bonito el detalle de la bandera de España. Precioso. Qué mejor manera, Cristina, de llevar los colores que uno siente y, además, con elegancia. Aunque tú, Cris, también te has sumado a la moda, ¿no? Ni lo he dudado, Eduardo. El pañuelo es tan refinado de un color azul marino que pega con todo y, además, también me permite lucir los colores que yo siento. Una estilosa corbata, un distinguido cinturón, una elegante cartera, un original llavero y un elegantísimo pañuelo a juego en esta colección. Como sabrán, la elegancia no es solo cuestión de actitud. Si les ha gustado este conjunto de corbata, cinturón, cartera, pañuelo y llavero, pueden conseguirlo por 49,99 euros gastos de envío incluidos en la Comunidad de Madrid, llamando al teléfono del Club de Amigos al 91-616-2464 o escribiendo un correo a club arroba intereconomía punto EU. No lo duden. España en el corazón. Lleva tus colores con elegancia. Todos hemos padecido alguna plaga de bichos en nuestro hogar, alguna que otra vez sé lo que es. Ahora existe una manera segura de ocuparnos de las plagas nosotros mismos con esto. PEST Reject Pro, la nueva generación para plagas. Conéctalo y deja que los impulsos electromagnéticos y los ultrasonidos se encarguen del trabajo. Las ondas electromagnéticas viajan a través del cableado eléctrico y acceden a cualquier rincón de la casa. Estos impulsos aterrorizan a esos molestos visitantes que huyen inmediatamente. Solamente tienes que enchufarlo para mantener alejadas las plagas todo el año. Además, el nuevo amplificador de impulsos ultrasonicos incrementa el área de cobertura que ahora es un 50% superior al de cualquier modelo anterior. Ahora puedes tener la seguridad de que cada metro cuadrado de tu hogar estará libre de plagas. También cuenta con tecnología ultrasonica. Las ondas sónicas mantienen moscas, abejas, mosquitos y otros insectos voladores alejados. Esta tecnología dual es la forma más ecológica sin productos químicos ni sustancias venenosas para eliminar las plagas de tu hogar sin riesgo para la familia ni las mascotas. Lleva integrada una luz de noche para ayudarnos cuando está oscuro. Mira, aquí tengo un dispositivo que mide impulsos electromagnéticos. Lo acerco a nuestro PES Reject Pro y no pasa nada. Pero, si lo conecto, el medidor se vuelve loco. Si lo alejo, se detiene. Lo acerco otra vez y detecta las ondas electromagnéticas, las mismas que ahuyentarán a todos los bichos. Mi familia duerme tranquilamente. Sabemos que este aparato trabaja las 24 horas para evitar que cualquier bicho nos entre en casa. Aquí tengo una pecera con una rata dentro. Y aquí tengo un PES Reject Pro que vamos a conectar a un cable eléctrico. Recuerda que los impulsos viajan a través del cableado eléctrico en el hogar y eso es lo que vamos a simular. El ratón no percibe ningún efecto porque PES Reject Pro no está conectado. Pero mirad qué sucede cuando lo conecto. Inmediatamente el ratón huye de ese rincón. Si desconecto el dispositivo, el ratón se mueve con tranquilidad por la pecera. Pero mirad qué pasa cuando lo conecto de nuevo. ¡Se va! Y esto es exactamente lo que podéis esperar cuando uséis PES Reject Pro en vuestros hogares. Se puede utilizar incluso en oficinas, bodegas o edificios comerciales. Es la forma más potente y eficaz de mantener las plagas a raya. No lleva pilas. Conéctalo y las ondas se encargarán de hacer su trabajo las 24 horas al día todo el año. Sé que lo deseo para mi familia y tú también puedes conseguirlo para los tuyos. Ha llegado una nueva forma de eliminar las plagas para siempre. De los creadores de PES Reject llega el nuevo PES Reject Pro. Una versión mejorada que ahuyenta las plagas del hogar y ahora con una mejorada función de ultrasonidos que ataca a las plagas voladoras. PES Reject Pro transmite ondas electromagnéticas digitales a través del cableado de las paredes para crear una red invisible que llega a cada rincón donde aniden ratas, cucarachas, hormigas, arañas y otros huéspedes indeseables. Las ondas afectan al sistema nervioso de los bichos y los fuerza a irse de tu hogar para siempre. Además, PES Reject Pro cuenta con un nuevo amplificador de impulsos ultrasonicos brindando una cobertura ampliada y mejorada que ahuyenta las plagas. Eso es un 50% más que la versión anterior suficiente para librar a un hogar de plagas. He ahorrado tiempo y dinero con este producto. Funciona de verdad. PES Reject Pro posee tecnología ultrasonica integrada. Eso quiere decir que mosquitos, moscas, abejas y otros insectos voladores se irán y nunca más molestarán a tu familia. PES Reject Pro trabaja las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Estudios clínicos han demostrado su eficacia. Es una solución ecológica, libre de productos químicos y venenos para eliminar plagas indeseables. Tu familia y tus animales domésticos se sentirán seguros. Llama ahora para obtener PES Reject Pro, la nueva generación de defensa contra plagas con cobertura mejorada por el bajo precio que ves en pantalla. Protege tu hogar de ratas, ratones, cucarachas, arañas, moscas, mosquitos y otras plagas para siempre. Además, tiene una cómoda luz de noche incorporada. Te garantizamos que PES Reject Pro será un escudo rápido y eficaz contra las plagas para siempre. Pero espera, llama ahora y duplicaremos la oferta. Recibirás un segundo PES Reject Pro a un precio excepcional. Así podrás doblar el espacio protegido de plagas de tu hogar por el bajo precio que figura en pantalla. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo. Les hemos contado antes que Oriol Junqueras, el vicepresidente y consejero de Economía Catalana, ha dicho que no está dispuesto a dejarse fiscalizar por el Ministerio de Hacienda Español, por Cristóbal Montoro, y ahora acabamos de conocer que el gobierno, en Consejo de Ministros, y en el día de mañana va a adoptar las medidas oportunas después de esa negativa del gobierno catalán a informar sobre sus gastos. Veremos qué medidas son. Lógicamente, pues, ¿qué cabe esperar? Pues que tomen las riendas de ese dinero que llega puntualmente a Cataluña porque, de otro modo, la Generalitat sería incapaz de pagar las nóminas de sus propios funcionarios. Les debía yo una declaración de Soraya Saez de Santa María, y a esa que dice que no le va a temblar el pulso al gobierno. A ver si con eso alguno se tranquiliza. Vamos a escuchar a la vicepresidenta. Cualquier infracción de la legalidad, que no es ni más ni menos que la expresión de la democracia, tiene una respuesta y una reacción medida y mesurada. Nosotros, como gobierno, hemos dicho que ese referéndum no se iba a celebrar y ese referéndum no se va a celebrar. Y cada uno que salta el límite de la ley pues tiene la respuesta serena y sensata que siempre da el Estado de Derecho. Mire, nosotros no estamos en el ánimo de la Generalitat y se han decidido pues caer en la desobediencia y cada día intentar demostrar que son más listos porque se salta la ley. La ley se repone con toda la fuerza del Estado de Derecho, con toda tranquilidad, con toda paz, pero también con toda firmeza. Y el Partido Nacionalista Vasco que un día sí y el otro no, el otro día decía que si el gobierno se excede en Cataluña perderá su apoyo para los presupuestos. Hoy Urcullo dice que el referéndum del 1 de octubre no tiene garantías. Le escuchamos. Tenemos que ser honestos, saber que el 1 de octubre célebrese lo que se celebre o tenga lugar lo que tenga lugar no tiene las garantías debidas de lo que en principio sería una aspiración a celebrar como referéndum que además seamos honestos a la hora de reconocer que en esa falta de garantías hay una parte importante que es que representantes institucionales de la sociedad catalana no van a compartir y no digo los representantes políticos sino representantes institucionales no van a compartir lo que es la facilitación de la colocación de colegios electorales o de urnas. Bueno, y vamos a hablar del ayuntamiento madrileño don Sergio Brabezo el ayuntamiento madrileño dice Manuela Carmena que bueno, ella tiene una visión de la justicia así un tanto extraña que lo que ha hecho el constitucional ha sido suspender el referéndum catalán pero que no lo ha prohibido dice la señora Carmena y a mí me espanta porque dice que han cumplido religiosamente con lo que tiene el estipulado el constitucional y que no va a haber una sala pública en el matadero para ese acto de exaltación de la secesión previsto para el domingo sin embargo miembros de Podemos y de Ahora Madrid desafían lo que dicen los juzgados y apoyan ese mismo acto pro referéndum aunque no se celebre en esa sala que tenían previsto cederles como usted señalaba antes a cambio de nada bueno ¿qué pasa en el ayuntamiento madrileño? Bueno pues que es un despropósito tras otro la verdad que me parece algo delirante que se apoye al independentismo desde la ciudad de Madrid pero no solamente eso que sea un grupo político sino que también está en el gobierno un gobierno que es apoyado por el partido socialista por eso cuando digo que le tiemblan las piernas al partido socialista cuando se habla de independencia este es uno de los casos creo que tendríamos que estar todos absolutamente unidos y estar en contra de esos actos de promoción del independentismo ayer mismo la concejal que autorizó ese acto Romy Arce hubiera volado por los aires si no fuera por el apoyo del PSOE totalmente los costaleros de Ahora Madrid es el partido socialista realmente los costaleros el flotador van a salvarle la vida en el último minuto el partido socialista cosa que no entendemos por qué lo hace es que tiene un complejo actualmente el partido socialista con Ahora Madrid se siente que no son suficientemente de izquierdas o suficientemente abiertos o progresistas o como lo quieran llamar pero la realidad es que lleva al delirio en la ciudad de Madrid ¿Quiénes son los concejales que apoyan ese acto pro referéndum en Madrid el domingo? Pues obviamente la gente de Izquierda Unida tenemos a gente como Romy Arce que es la que tiene el distrito la fuerza porque es Arganzuela está en Arganzuela también está pues creo que está también el señor Carlos Sánchez Mato tenemos a Pablo Carmona pero este está imputado por lo del tenis Carlos Sánchez Mato está imputado que habla este próximo lunes creo recordar que es el próximo lunes ya tiene comparecencia delante del juez Pablo Carmona que es uno de los más radicales de las líneas más radicales de la hora Madrid de hecho es una de las personas que a mí me insultó en pleno por recriminarle que se fuera del pleno por no apoyar o respaldar una moción donde lo único que estábamos haciendo es prestar apoyo a los partidos que fueron acosados en Cataluña en sus sedes este buen hombre se levantó junto a diferentes personas de Izquierda Unida se levantó y se fue del pleno para no votar una moción de apoyo pues a aquellas personas que fueron agredidas y a aquellos partidos que fueron agredidos en Cataluña algo que nos parece vamos de verdad vuelvo a decirlo delirante absolutamente delirante Montserrat Cancerán que por cierto hace meses que no la veo por el pleno defensor a ella de los ocupas a ultranza totalmente totalmente eso es lo que vivimos en el ayuntamiento de Madrid está también Mauricio Maliente el segundo teniente alcalde el primer teniente alcalde perdone bueno lo que me vengo a referir es que tenemos el enemigo dentro es decir tenemos gente no tengo ninguna duda y tampoco tengo dudas de que el acto se va a celebrar te pongas como te pongas fuera de la dependencia cedida yo ahí sinceramente otra de las cosas que creo que es muy importante señalar es que Manuela Carmena está haciendo ahora de juez pero cuando quiere hace de político no, no, no a ver señora Manuela Carmena usted ahora es alcaldesa del ayuntamiento de Madrid y usted tiene que acatar las sentencias aquí su interpretación o su segunda interpretación no vale nada porque usted está como político a lo que decida el juez hombre por supuesto pero es que esa es la separación de poderes y eso de jugar ahora soy político y ahora juez eso en democracia no vale bueno pues tienen ustedes una interesante semana a la semana que viene después de que ese domingo próximo no tengo dudas se celebre porque para eso están deben pensar ellos para pues a la GIPRO del independentismo catalán con independencia de que eso lleve al abismo a los ciudadanos de Cataluña y puede que probablemente al futuro común que tenemos y decir que mientras estamos discutiendo todos esos temas que me parece que no deberíamos ni discutir que debería quedar claro la ciudad de Madrid está asquerosa así de claro tenemos atascos todos los días y la problemática cada vez en la ciudad de Madrid va creciendo eso sí también te suben impuestos y también te dan más dolores de cabeza mientras tanto ellos apoyando el independentismo hombre si esto es el gobierno del cambio el gobierno del progreso pues que baje Dios lo vea ya vio usted que la primera declaración sobre lo del referéndum después del absoluto desorden tumultuario que se produjo en el parlamento de Cataluña de don Pedro Sánchez fue no, no esto no significa que vayamos a romper con Podemos en el ayuntamiento de Madrid bueno, por supuesto eso fue lo primero lo primero cuidado, cuidado no, no, no nosotros estamos en contra los alcaldes y lo amos los alcaldes del PSC están dando la cara y Z está dando la cara el propio Sánchez te está dando la cara pero eso no significa que vayamos a romper los acuerdos que han dado algunas capitales españolas a las mareas las corrientes y las afluencias y decir una cosa el Partido Socialista podría ser hoy quien gobernara el Ayuntamiento de Madrid si quisiera hoy podría ser perfectamente pues la actual portavoz es verdad que no la conoce nadie pero la actual portavoz del Partido Socialista hoy podría ser la alcaldesa de Madrid sin ningún tipo de problema y rechazan ser los alcaldes rechazan tener un Ayuntamiento de Madrid simplemente por estar con Podemos recordemos eso siempre en fin don Sergio le veo entretenido ahí en el Ayuntamiento madrileño no le envidio el cargo la verdad vamos a ver que hay de nuevo en una nueva reunión que ha tenido lugar entre el gobierno y los sindicatos para establecer los futuros salarios de la función pública de los funcionarios cosa que interesa y mucho a muchísima gente en España Hacienda se reúne con los sindicatos Comisiones Obreras UGT y CESID para abordar las subidas de salarios de funcionarios de los tres próximos años la propuesta de Hacienda es traer un acuerdo para ese tiempo en el que se ligue el aumento de salarios a una fórmula que tendrá en cuenta entre otras cosas el crecimiento de la economía para este 2017 la subida estaría por encima del 1% los funcionarios quieren recuperar el poder adquisitivo perdido desde CESID lo que planteamos es que en estos años de crisis hemos perdido el 20% de poder adquisitivo y queremos que los empleados públicos sean partícipes de la recuperación y desde luego queremos ver en nuestras nóminas esa recuperación y queremos ver cómo ese 20% va disminuyendo desde CESID reclaman además la semana de 35 horas y la recuperación de puestos de empleo públicos queremos que el gobierno quite esa limitación de que no se pueda negociar el tema de las 35 horas y desde luego vamos a seguir trabajando por la OPE los empleados públicos hemos perdido miles de puestos de trabajo en estos años de crisis que eran nuestros bomberos médicos policías carteros jueces o fiscales y queremos que haya el número justo de empleados públicos para poder prestar los servicios esta es la segunda reunión de este mes del gobierno con los sindicatos para intentar cerrar un acuerdo en la mesa de la función pública antes de la presentación de los presupuestos para 2018 bueno les presento a nuestro siguiente invitado esta tarde noche don Iván Vélez ¿cómo estás? encantado querido amigo conquense arquitecto pensador escritor hoy hay un artículo suyo en ABC espectacular se llama los pedestales vacíos y no tiene que ver con Cataluña demasiado un poquito podría pero no vamos a publicidad serán 30 segundos ahora sí que antes me despisté yo y era otra pausa publicitaria y enseguida empezamos con don Iván que nos cuente cuáles son esos pedestales vacíos ha llegado el recibo del seguro del coche y el de la casa y el de vida ¿y? CaixaBank presenta Family Seguros porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas ahora con el pack multiseguros y la alarma de Securitas Direct podrás empezar a disfrutar de todas ellas todos tus seguros hacen familia CaixaBank Bueno parece que el odio ante personajes de la historia que tienen difícil vuelta atrás como Cristóbal Colón ha empezado a tomar carta de naturaleza en lugares como Estados Unidos vean algunas de las imágenes y cuéntenoslo don Iván es que ese es el eje motor de su artículo estupendo le felicito muy bien a veces bueno pues lo que está ocurriendo pues es que hay una cierta ofensiva iconoclasta digamos porque va en contra de las representaciones escultóricas que hay de Cristóbal Colón que ya tuvo su origen en su momento en la Venezuela chavista donde a Colón pues se le tildó es un adjetivo ya un poco viejo como una especie de hombre que abre las puertas del genocidio yo claro casi toda mi producción ensayística va encaminada a desmontar ese mito oscuro ¿verdad? y ahí empezó la destrucción o la retirada de estatuas de Colón y ahora parece ser que ha rebrotado en Estados Unidos y se ha juntado además con la decapitación en California de la estatua de Fray Junípero Serra es decir que hay todo un movimiento que digamos que podríamos caracterizar como hispanófobo pero además probablemente habría que llamarlo anticatólico por cuanto la suma de la decapitación nueva de Fray Junípero que es una figura absolutamente escrita de la iglesia católica pues creo que le da este sesgo pero que en cierto modo va todo unido porque el imperio español era como hemos dicho muchas veces doblemente católico en cuanto a que pretendía recubrir el globo y a la vez pues extender la fe católica entonces ese es el que está ocurriendo déjeme contar dos asuntos que a lo mejor la gente desconoce el Columbus Day el día de Colón es fiesta en Estados Unidos se produce un desfile una parada participativa del estilo pues parecida a la que se hace el día del patrono de Irlanda de San Patricio de San Patricio claro desde el año 37 en Estados Unidos el día 12 de octubre es un festivo festivo que se ha celebrado con más con menos entusiasmo donde hay mucha población hispana por ejemplo en Los Ángeles o en Nueva York pues con enorme con enorme boato y ahora hay un grupo un grupúsculo que quiere que ha vandalizado los homenajes que a lo largo de los años se han producido hacia Colón en Estados Unidos o hacia el Fray Ginebro que es el que construye la ruta 101 que es la ruta de las misiones Carmel la propia San Francisco en fin todo el camino que es de lo que presumen en términos históricos turísticos históricos los norteamericanos cuando reciben visitantes llama mucho la atención esas iglesias esas tejas esa construcción pues típicamente española levantina podríamos decir o mallorquina si ustedes quieren de todas esas misiones que construyeron California bueno y ahora porque a qué viene esto bueno pues es que claro la figura de Colón ha sido instrumentalizada también por las por ciertos o sea la reivindicación de Colón que se produce en gran medida en el siglo XIX pero no solo no quiero enseñarlo solamente a ese momento histórico se da también por grupos italoamericanos es decir que se buscaba colocar a un italiano como punta de lanza de lo que en aquel momento no era entendido como la apertura entonces no se dudaba de que era genovés ¿no? claro no mirante genovés que sí bueno vienen aquí unos reyes de España pero era como un símbolo de Italia claro pero ahora lo que ha ocurrido es que gracias a la etnología y a la presión de las iglesias evangélicas que eso es un tema que a veces se oculta o que no se quiere ver pues se está exacerbando pues el valor de los llamados pueblos originarios ¿por qué? pues porque además hay una serie de intereses geopolíticos que favorecen el cultivo de esas señas de identidad es más fácil negociar con una tribu que tiene debajo un yacimiento petrolífero que con una nación pues que se llame Bolivia o que se llame Venezuela o que se llame Perú entonces yo creo que ahí se cruzan un montón de corrientes y de intereses que es lo que yo he intentado en el artículo más o menos pues analizar eso tiene que contárnoslo más a fondo ¿quiénes están detrás de que los pedestales queden vacíos? pues yo creo vamos yo creo que quien está detrás o quien se vería beneficiado por lo menos quien se vería beneficiado son aquellas multinacionales que puedan hacerse con recursos del subsuelo y si la propiedad se le da se le ascribe a determinadas naciones étnicas pues es más fácil pues quedarse con esos recursos que si se negocia con naciones políticas que además son el resultado de la transformación del imperio español yo creo que esto también es un asunto que hay que poner sobre la mesa en vez de caer en el eterno mito de la decadencia del imperio español el imperio español se realiza yo creo que que eso si entramos en tenemos unas mínimas herramientas de filosofía política se realiza con la cristalización de estas naciones y esas naciones no pueden estar sometidas a los intereses particularistas de los indigenistas que es algo que además nos haría mirarnos hacia nosotros mismos con los temas que están en la hora de actualidad en España entonces yo creo que hay un juego de intereses bastante importante eso por un lado luego por otro en lo que tiene de este movimiento iconoclasta de trasfondo hispanófobo pues yo creo que aquí también conviene puntualizar porque Colón pues utilizando además digamos el prisma del matrimonio filosófico que trato de ejercitar yo fue un descubridor material pero no formal de aquellas tierras es decir él llegó a unas tierras y pensaba que estaba en las indias y se las encontró claro se encontró con unas tierras con las cuales no se contaba y él murió sin saber donde había estado es precisamente la circunnavegación y la teoría de la esfera que manejaban los españoles la que permite insertar esas tierras con las que no se contaba en esa totalidad que es el globo y eso es fundamental y eso es un proyecto que desborda a la figura individual de Colón y creo que eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta pues esos descubrimientos hay que ascribirlos mucho más a las iniciativas de los Reyes Católicos que a las propias operaciones marítimas de Colón sin quitarle por supuesto un mérito ¿Quién está políticamente alentando esta crítica o esta revisión del papel de Colón y de Raichon y Peroserra en Estados Unidos? Bueno yo no tengo la certeza de quién está siendo además no tiene por qué ser un grupo muy concreto puede ser una una ideología o un movimiento como se dice ahora transversal yo pienso que como decía al principio el anticatolicismo está detrás de todo esto es decir hay una no nos engañemos en Estados Unidos hay pues unas ficciones de carácter religioso que además han configurado esa nación desde su propio inicio y luego pues además yo creo que los tengo que evidentemente citarla aquí la leyenda negra pues sigue operando en muchos sectores ideológicamente y claro pues eso da como resultado el borrado de estos de estos descubridores y de estos evangelizadores pero que después podría venir si se sigue y esa es otra de las cosas que me gustaría señalar si se sigue por este camino los pedestales ahí seguirán vaciando pero en este caso de los próceres es decir los Iturbide Bolívar y demás habrían sido también un freno no un freno en este caso de las aspiraciones indigenistas suponiendo que los indígenas fueran los propietarios de aquellas tierras desde el tiempo inmemorial y que hubiera una especie de Arcadia feliz en la que hubiéramos irrumpido los españoles un poco para guardar la fiesta ¿qué han hecho a este respecto los italianos nuestros vecinos los italianos han elevado algunas quejas y hay que decir que los españoles todavía estamos esperando que nuestras o al menos yo ignoro si las ha habido parece ser que no ha habido grandes quejas ¿se pasea tanto por Cuba y eso? ¿no ha sido proactivo en esta materia? parece que no y además la clase política española no debemos olvidar que está enormemente contaminada de estas de este sesgo negro legendario con el que se ve la historia de España todas las así llamadas o autodinomidades izquierdas pues se sienten molestas el 12 de octubre porque piensan que es la apertura del gran genocidio y bueno pues eso es algo que a lo que probablemente se acabarán sumando al resto de los partidos del arqueoparneventario en sus miméticas limitaciones es lo que suele ocurrir últimamente en España permítame un segundo elevad estas imágenes para que las podamos disfrutar entre todos son los prolegómenos de un acto que debiera haber comenzado a las 8 en punto ¿subís esas imágenes? muy bien esto es la plaza de toros de Tarragona el lugar donde se tiene que celebrar alrededor de las 8 hay gente como ven o la Europa que ha dicho al proceso independentista ya saben lo que dijo Antonio Tajani si se rompe uno de los estados miembros lo que se sesiona queda fuera de los tratados beneficios por los tratados y decisiones de la Unión Europea pero bueno ahí están los que al menos los cargos de Junts Palsi y de Esquerra supongo que estarán en esa plaza le han advertido al dueño de la plaza ya usted sepa que esto es un acto ilegal este acto que no tiene más objetivo que el sí al referéndum volvedme a poner las imágenes porque es importante que la gente vea que este acto no tiene más propósito ven el sí encima de todos los mensajes el sí ya saben a qué a la 1 de octubre es el acto con el que se pretendía ya veremos si termina celebrándose de ahí el interés de estas imágenes pues da comienzo a la campaña oficial que llevará al 1 de octubre por muy ilegal que lo haya declarado el tribunal constitucional no me resisto Don Iván a preguntarle al respecto porque en fin qué le parece cómo está llevando a cabo estos prolegómenos estamos apenas a tres semanas de ese día fatídico 1 de octubre ¿cómo lo está llevando el gobierno? sí 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 ¿cómo reacciona la generalidad? pues la generalidad lo que está acostumbrada es hacer lo que le da la gana desde hace muchísimos años subvencionada por el resto de la nación y como en realidad los sucesivos gobiernos tanto unos como otros se han encamado con ellos durante décadas pues ahora es muy difícil sujetarlos como se decía antiguamente sujetar a estas sectas catalanistas que se han ido alimentando con dinero de todos durante tanto tiempo sujetar a estos niños ya crecidos en un ambiente de hispanofobia pues es enormemente difícil pero desde luego hay que aplicar la ley pues mira estaba yo pensando que pensarán los indepes que hace poco decían que reivindicaban la condición de catalán de esto y luego la de mallorquín por la afinidad de Fray Junín Pedro Serrasa no la discute nadie incluso hay quien dice que era mallorquín yo estuve hace poco presentando un libro en Mallorca y había unos señores que sostenían que era mallorquín pero sí es muy contradictorio porque claro como ellos tienen una imagen de España de la historia de España como una especie de enorme error todo aquel individuo que destaca pues hay que catalanizarlo por eso pues Hernán Cortés tendría que ser yo que sé de Terrassa y Santa Teresa y Santa Teresa de Jesús pues hay que ser de Castel de Félix por ejemplo eso les gustaría sin duda mucho bueno ¿cómo acotar esto? usted que ha reflexionado sobre el problema de esos pedestales vacíos me tiene que contar qué cree que debería hacer pues la diplomacia española el Ministerio de Cultura Español en fin o de Exteriores para que esto no vaya a más hombre yo pienso que lo que se podría hacer por lo menos por lo menos es ahondar en el estudio de lo ocurrido y tratar de buscar unos relatos ya que está tan de moda la palabra pues que encajen más con la realidad porque desde luego lo que no encaja es la idea del genocidio si este señor Colón ha sido instrumentalizado probablemente por los italianos pues era porque era una figura positiva desde sus coordenadas no puede convertirse de la noche a la mañana en un genocida y para impedir que esto ocurra más allá de que nosotros entendamos que es una acción que involucra al imperio español por supuesto no solamente al marino genovés pues lo que habría que hacer es explicar de otro modo hacer otro tipo de pedagogía hacer otro tipo de reivindicaciones de cómo y en función de qué estructuras filosóficas ideológicas y políticas se configuró una parte formal de la humanidad actual porque no olvidemos que hay pues cientos de millones de personas que hablan español y precisamente si hablan español es porque pertenecieron a a un imperio que es como se ha escrito la historia el golpe de imperio pero puesto es hablar de genocidio se me ocurre hablar del verdadero genocidio de los colonos ingleses en territorio estadounidense y luego de los colonos estadounidenses para con los indígenas en el norte de américa si queréis hablamos también de otros de los ingleses en australia pero de esos aquí nos habla como bueno pero es que la refutar la idea del genocidio es sencilla cojas el negro legendario de turno un avión y plantes en el zócalo de méxico y mire las caras de sus congéneres y verá que evidentemente lo que se produjo es un intercambio genético por decirlo elegantemente es decir que allí lo que hubo es un mestizaje que además venía impulsado por las propias leyes que sí que se hacían cumplir casi más que ahora por supuesto por las propias leyes dictadas por los reyes católicos y después pues evidentemente por unas sociedades que buscaron y que dieron como resultado ese mestizaje del que hoy podemos guazar miren lo que ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica y verán que allí el rastro de la población indígena pues es prácticamente nulo y esa es la prueba evidente por los aborígenes en australia exactamente lo mismo no hubo ningún mestizaje e incluso después con la irrupción de las independencias con la llegada de las independencias sí que hubo un rebrote de caza del indio y precios por cabeza de indio pero bueno eso nos llevaría a otros escenarios bueno porque lamentablemente la historia de la conquista de América exige un esfuerzo de lectura exige un esfuerzo de honradez intelectual y exige el conocimiento básico de que mire usted es el encuentro entre dos mundos y los caballos que se llevan desde Canarias producen unas enfermedades porque no se conocían allí unas enfermedades entre los indígenas autóctonas que los diezman también algunas enfermedades que toman los que van en los primeros viajes y traen a Europa causan exactamente lo mismo aquí sí sí claro reducirlo a una especie de guerra bacteriológica que es otro argumento muy clásico pues es completamente absurdo porque para que tú utilices un arma tienes que saber que es tal y los españoles si un español del siglo XVI tenía una gripe y estando en la cama X días y tomando leche con miel o lo que fuera se le pasaba pues él no podía prever de ningún modo que el individuo con el que tomaba contacto pues iba a morir por consecuencia de esa gripe y viceversa y luego además hay que decir para refutar más este asunto porque está sobre la mesa muy habitualmente hay que tener en cuenta que los españoles estuvieron aliados con muchas tribus indígenas evidentemente esas tribus indígenas tampoco estaban inmunizadas contra la viruela por ejemplo o sea que era un arma absolutamente descontrolada era pues una contingencia de la conquista pero que hay que siempre considerar que esas consecuencias no solo afectaban a los indígenas en el continente americano sino que también produjeron mortandades impresionantes en Europa ah sí claro por supuesto los virus no conocen no saben de fronteras saben pues de inmunización o no claro eso sin duda bueno forma parte de la verdad no conocida o ignorada por todos estos críticos que se permiten pues asaltar monumentos a Cristóbal Colón con cosas como algo está viniendo ¿no? que es como una amenaza dice oiga no solo nos parece mal que se reivindique la figura del hombre que descubrió este continente sino que vamos a convertirlo en un miserable de la anterior condición de Erobe ¿no? que es una cosa muy llamativa esa es una de las estatuas en Central Park hay dos estatuas importantes en Nueva York dedicadas a Colón una es esta la que es más asequible a los vándalos a los que la pintan y bueno pues un odio hacia este hombre ¿no? al que le pintan las manos de sangre y del que escriben cosas pues la verdad bastante poco puestas en roce hay que decir ahora que veo en algunos monitores la figura la distinguida figura de Ada Colau que muchos de los escultores de la de la escultura histórica decimonónica y muchos de los pintores eran catalanes o sea que habrá que meterlos probablemente en algún libro de malos catalanes porque bueno los grandes esclavistas en Cuba por ejemplo siempre fueron catalanes eso es también claro bueno estamos viendo imágenes de los introductores del acto el acto como ven se está celebrando y la plaza de toros de Tarragona tenemos bueno aplauso sonido algo que permita situar hacer un marco referencial más claro de lo que está pasando ahí yo les voy a ir traduciendo lo que merezca la pena lo que no comencemos aquí empezamos aquí comencem aquí comencem a Tarragona y comencem un plíncipe al Capcamón al Tarracoarena en el Palacio de Arena que era la plaza de toros sin miedo demostrando que queremos las urnas y que las urnas y que las urnas estarán el próximo 9 de octubre votaremos estos son los presentadores un hombre y una mujer que hacen un papel de introductores del acto entre el aplauso generalizado y la emoción votaremos votaremos esto ya lo vimos en la diada que son los habituales cánticos votaremos votaremos independencia independencia y las urnas van alternando dice a ver qué dice hay una cosa que si me permitís quiero preguntar una cosa quiero preguntar una cosa que es ¿habías presentado un acto ilegal como este alguna vez? y se ríe y dice la otra me viene a la cabeza una época que todos habíamos olvidado pero mi primer acto y espero que sea el último es este ¿y tú cómo lo llevas esto de participar en una cosa ilegal? dice los actos ilegales que yo cometo los hago en privado jaja bueno la verdad dice ella en tierras de Tarragona esta plaza está llena hasta arriba está llena de gente esto es impresionante esto impresiona desde aquí arriba lo aseguro muy buenas tardes buenas a todos presidente vicepresidente consejeros consejeras diputados diputados voluntarios voluntarias y gente tendría que añadir que come del cuento este gracias a todos porque la verdad es que hace mucha ilusión veros a todos aquí que no le da un mal de gracia a alguno no le da demasiada gracia ver tantísima gente hoy jueves 14 de septiembre de 2017 damos inicio a la campaña de la campaña de la campaña del sí en el referéndum y ya lo sabeis ya lo sabeis ya lo sabeis Es una de esas cosas que nos han dicho que nunca pasaría, que nos lo quitáramos de la cabeza, que era imposible. Lo que quizás nos recordaban es que nosotros, todos, cada uno de nosotros, hemos hecho un gran trabajo en hacer posible lo imposible. Y por eso, hoy, arrancamos con toda la ilusión esta campaña, como también recibimos con gran ilusión el acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de la Generalitat que ha tenido lugar esta misma tarde, del cual hemos estado hablando aquí largamente. Era clave esto, porque si Colau decía no o era neutra, pues esto iba mal. Y por eso, el día 1 de octubre, sigo con lo que dice la presentadora, votaremos. Ojalá aquí en Tarragona, dice el presentador, las autoridades municipales fuesen tan receptivas como en Barcelona. El alcalde de Tarragona, que es socialista y gobierna con Ciudadanos, dijo que no. Se llama Ángel Ross y ahora le están reprochando que no sea receptivo a las ideas de la ilegalidad. Vamos a hacerlo como nos gusta hacer las cosas, con alegría, con honor y con mucha energía. Toda la que tienen... Bueno, y ahora introduce a un grupo musical, vamos a dejarlos ahí en esta misa de apertura. Esto pone en jaque al alcalde socialista. No ha sido inocente arrancar esta campaña en una de las ciudades donde yo creo que Ángel Ross ha sido... Ay, perdón, Ángel Ross es el de Lería. El alcalde de Tarragona ha sido un hombre muy beligerante en que dentro del PSC imperase una línea de respeto por la legalidad y ahora esto se lo quieren hacer pagar, que es lo que se le ocurren en estos casos. Iván, ¿qué te parece cómo está la cosa del referéndum? ¿Ves que, no sé si el 11 de septiembre me impresionó a mí solo o a ti también, no? Pero yo creo que esto no va a menos. Yo no, yo tampoco creo que vaya a menos. Lo que va a menos es la respuesta. Es decir, que yo soy tremendamente crítico con el PP, ¿no? Me parece que el PP lo ha hecho fatal porque llevan el gobierno cinco años y han esperado que ocurriera y estaban con la economía. Es como si la economía no fuera política. Y el diálogo. Claro, y el diálogo. La sacralización del diálogo. Todos los cuentos esos, ¿no? ¿Cómo vas a dialogar y de qué? Pero luego, además, la oposición está aún peor. Es decir, que... Por ejemplo, todos los ayuntamientos que gobierna Podemos podrían caer mañana si quisiera Pedro Sánchez. Pero no quiere. No quiere, obviamente. El PSOE no tiene presencia en Cataluña. Está el PSC, que es un aliado, pues que una vez sí, otras veces no, etcétera, etcétera. Y luego, pues ya digo, las políticas educativas van en esta línea desnacionalizadora completa, aferradas al mito de la cultura y al fundamentalismo democrático y otros oscuros mitos. Y es muy difícil revertir la situación porque además la idea de nación que maneja muchos grupos de poder en España pues es puramente práctica y para salir del paso. O sea, que es muy difícil. Y economía. Y economicista. Economía como mucho. Por cierto, ¿qué pronóstico tiene usted? Pero vamos, con esto no quiero decir que haya que ser derrotistas. Hay que seguir firmes. ¿Usted cree que se va a producir cierto referéndum? No sé en qué condiciones, con qué garantías ni con cuánta gente en su participación, pero digamos que parece claro que todos esos que vimos el 11 de septiembre en las calles de Barcelona, esos están en votar y lo van a hacer como sea. Entonces, ¿qué va a pasar en este país después del 1 de octubre? Pues, hombre, no lo puedo saber lo que va a pasar, pero me temo que va a pasar como mínimo, y ojalá me equivoque, claro, como mínimo que va a haber más cesiones, más desigualdad entre españoles. Entonces, a los que tenemos unos mínimos de patriotismo y de jacobinismo en el sentido de que haya cierta igualdad entre los compatriotas, pues, nos parecería un mal apaño. Pero ya digo que como poco me tengo que ver eso porque es que no hay otra forma. De hecho, se ha visto con el pacto que tiene ahora el PP con el PNV y hoy ha salido una encuesta según la cual hay solo un 19% de independentistas pata negra en las vascongadas y eso es porque se ha comprado la paz social a base de llenarles la boca con dinero y bolsillas. Y aquí, ¿qué va a haber aplicación del artículo 155 de la Ley Nacional de Seguridad que la inhabilitación de algunos cargos políticos catalanes? ¿Cuál es su opinión? Pues, tampoco lo sé. Quiero decir que... ¿Alguien dejará los pedestales vacíos en Cataluña, tal vez? Pues es difícil porque ya no sé qué más tiene que pasar. Están todo el día, pues, ultrajando los símbolos, desobedeciendo, recibiendo dinero, burlándose, además, haciendo mofa, actos públicos, esto no es una cosa clandestina, hay un montón de periodistas untados por el sector catalanista y medios de comunicación comprados, o la amplísima mayoría en Cataluña. Esto no tiene nada inocente. Claro, no, esto está... Vive mucha gente de este cuento, ¿no? Y entonces es muy difícil desmontarlo y, además, no se puede desmontar ni de aquí al día 1 ni de aquí al 1 de enero. Esto tendría que ser una política seria a largo plazo. De que el Estado volviera a Cataluña. Pero no hay ningún interés. Hemos comentado mil veces. Por otra parte, además, la Constitución española está diseñada para que esto sea posible. Es decir, las puertas, las vías están más o menos abiertas para el privilegio, que eso es una cosa inadmisible en la democracia. En Portugal, por ejemplo, un partido que pretende la secesión no es legal y no tiene derecho a ser representado en las instituciones parlamentarias. Yo llevo... Bueno, yo hay mucha gente, claro, llevamos muchos años diciendo que es suicida que estas facciones operen en la legalidad. Por supuesto, si se operan en oscuros sótanos, lóbregos y ahora... Y a deshora. Y nadie los pilla, vale, pero que estén televisándolo pues esto me parece el colmo. Entonces, bueno, quiero decir que esto se precocinó en los años 60-70 y estos son los resultados. Con lo tanto, hay que hacer una labor a ese plazo y no hay quien la haga. Incluso se perfeccionó en el 2005 haciendo que si alguien sale al balcón y proclama la República Catalana eso ni siquiera sea delito. Claro, claro. Es simplemente una falta. Sí, sí, sí. Se paga una multita y ya está, resuelto. O sea, yo me temo que algo de eso vaya a pasar a partir del 1 de octubre y que... Y que entonces lo que... Y luego... Mariano ha querido que es no tener un problema acabe siendo un problemazo. Claro. Y luego además está todo este... Como decía Unamuno este papanatismo europeísta creyendo que no lo van a solucionar en Europa y en Europa pues harán lo que le convenga a cada nación como es lógico y normal en una unión que es una completa ficción. Pero es otra de las cosas que hemos discutido mil veces y que no... Don Iván Mérez gracias por su artículo sobre la figura de algunos conquistadores y ya tenemos la campaña oficialmente aperturada y televisada y con eso pues todos contentos y felices en Cataluña. Bueno, veremos a ver si alguien va y corta la luz de las instalaciones televisivas. En fin, bromas aparte. La cita el lunes a las 6 de la tarde. Gracias. Volvemos en un minuto. Ha llegado el recibo del seguro del coche y el de la casa. ¿Y el de vida? ¿Y? CaixaBank presenta Family Seguros porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ahora con el pack multiseguros y la alarma de Securitas Direct podrás empezar a disfrutar de todas ellas. Todos tus seguros hacen familia. CaixaBank. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia que tenemos un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías que tenemos bienestar. El sabor.